Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenas noches, Riviera Maya. Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, la cuarta sesión de este curso sobre arte, astronomía y astronomía cultural, a cargo del artólogo y doctor en antropología, Martín Domínguez, Martín Cuitseo Domínguez Núñez, que bueno, pues el día de hoy seguirá sorprendiéndonos seguramente, cautivándonos con todo este conocimiento acerca de los astros y su impacto en tantas culturas, en tantos periodos de tiempo, y es que hoy vamos a hablar, o vamos a escucharlo, hablar acerca de la astronomía en el México virreinal y el siglo diecinueve. Fíjense qué tema tan padre. Doctor, pues nuevamente muchísimas gracias por este curso, por todo lo que ha tenido a bien compartirnos, y pues aquí estamos ya listos todos a continuar aprendiendo sobre arte, astronomía y astronomía cultural. Gracias a todos también, pues por ser parte de este curso. Muchas gracias, Ivón, pues una calurosa bienvenida a todas y todos. El día de hoy, efectivamente, vamos a tratar el tema de la astronomía durante el periodo virreinal y el siglo diecinueve. También continuaremos, pues, contestando algunas dudas que han quedado pendientes de los días anteriores. Y bueno, voy a compartirles mi pantalla. ¿Ya cuántos somos? Ya, ya es como suficiente. Ya. Sí, ya estamos el cincuenta por ciento más varios. Adelante, gracias. Perdón, estoy aquí moviendo, ahí está. Entonces, ah, dice que no puedo compartir la pantalla. Un segundito, aquí lo estoy ya checando. A ver, ahí ya tiene que poder compartir pantalla. No, checamos, por favor. Ya, ya, ya. Listo. Ok. Sí, muy bien. A ver. Ay, perdón, se cayó el. Listo. Perdonen, es que como estoy en el celular, ya se ve, ¿verdad? Sí, doctor, ya, ya se ve. Nada más hay que hacer la grande y ya estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Las astronomías durante el periodo virreinal y el siglo diecinueve. Esto es importante porque generalmente cuando se habla de astronomía cultural, pues nos quedamos en el periodo prehispánico con la arqueoastronomía. Sin embargo, la astronomía continuó presente a través del tiempo e incluso hasta nuestros días, ¿no? Saberes astronómicos, digamos, populares, saberes astronómicos indígenas y también saberes astronómicos científicos que veremos hoy. Y cuando hablo de ciencia no me estoy refiriendo a que sea el único tipo de conocimiento ni el más importante, ¿no? Simplemente es un tipo de conocimiento distinto a los demás y listo. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver astronomías indígenas durante el contacto, astronomías populares y astrología, relatos de bolas de fuego. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con la astronomía? Como les decía, la astronomía cultural estudia también fenómenos meteorológicos. Y como, pues, quiero dar a entender en esta sesión, estos relatos de bolas de fuego, desde mi perspectiva, tienen que ver con fenómenos atmosféricos y algunos tipos de fenómenos eléctricos que se dan en la naturaleza y ahorita explicaremos por qué. Vamos a ver la astronomía occidental de la Nueva España y los indicios de la astronomía indígena durante el siglo diecinueve, la astronomía occidental durante el siglo diecinueve, inicios del veinte, y finalmente el gran cometa que anuncia la Revolución Mexicana, o que se dice que anuncia la Revolución Mexicana. Entonces, creo que va a ser una sesión bastante entretenida para todas y todos, donde vamos a revisar, pues, los saberes astronómicos indígenas y no indígenas en el periodo colonial, ¿no? Entonces, paso, ok, a las astronomías indígenas durante el contacto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando de Baja California, ¿no? No solo porque es una región que me ha tocado estudiar y trabajar, sino porque me parece que en Baja California hay importantes evidencias sobre esta astronomía del tiempo del periodo colonial. El caso de Baja California, como escribo aquí, es singular porque encontramos evidencia de una mezcla de creencias y de saberes indígenas y no indígenas, ¿no? Para este periodo se van a reportar mitos sobre las estrellas, de los cuales les hablaré enseguida, historias que nos cuentan por qué se ocultan por el poniente, algunas historias acerca del cielo y lo que en el cielo se encuentra, prohibiciones con respecto a observar ciertas estrellas y sobre todo la idea de que las estrellas son metales relucientes, idea que nos habla de un asamblaje de conocimientos, ¿no? Y voy a empezar aquí, hablar un poco sobre los mitos, ¿no? ¿Qué mitos existían y reportan los sacerdotes que estaban presentes en Baja California? Pero más allá, ¿cuáles eran los pueblos que vivían en Baja California, en la región que fue colonizada primero? Bueno, aquí hacemos una breve historia de la conquista y colonización de Baja California. El primero en llegar es Hernán Cortés, de allí que al Golfo de México, el Golfo de California, perdón, se le denomine Mar de Cortés o Golfo de Cortés. Cortés reporta, pues, la presencia de sociedades que son cazadoras, recolectoras, pescadoras, habla de la abundancia de perlas, pero por diversas circunstancias, el proceso de colonización de esta región, de lo que hoy es México, no se lleva a cabo sino tardíamente. Es en el siglo diecisiete, cuando los jesuitas tratan de construir un puente que vincule sus misiones que se encuentran en Sinaloa, en Sonora, con Baja California. Y comienzan las exploraciones de lo que hoy es Baja California, en concreto de la región de Los Cabos y de la región de la paz. Aquí hay que mencionar algo, voy a salirme un momento a la presentación para mostrarles algunas imágenes, bueno, no son estas, esto ya lo veremos más adelante, pero son las imágenes de Baja California. Aquí hay un error, ahí está, Baja California. Eh... Voy a mostrar... Pues sí, un mapa de la península. No sé si ven mi pantalla. Ah, sí, ya, ahí está. Entonces, la primera zona en que es colonizada es esta parte del sur de la península de Baja California, donde está el cursor. El Padre Quino es el que, pues, establecerá los primeros asentamientos, las primeras misiones en esta zona. Hay una película muy buena que recomiendo que justamente se llama Quino, hecha en los años noventas. Enrique Rocha, hace del Padre Quino, y es la historia de cómo se va colonizando esta región y cómo el Padre Quino llega hasta esta zona. Los jesuitas establecerán misiones a lo largo de toda Baja California, pero esta zona, que es la zona norte, será la última en ser colonizada, hacia 1789. Imagínense, ya estaba sucediéndose en la Revolución Francesa, y apenas estaba llevando el proceso de conquista y colonización de Baja California. Bueno, esto es importante para contextualizar sobre los saberes astronómicos y sobre los mitos, ¿no? Los pueblos que encuentran a lo largo de toda la península son los pericúes, los edúes, los comandúes y, más tarde, los cochimíes. Estos son los pueblos con los que los jesuitas tienen un primer contacto. Y los jesuitas van a registrar las historias, saberes y mitos de estos pueblos, con fines evangelizadores. Algunas de las historias nos hablan que en el cielo vive el padre creador de las cosas que se llama Kukunumik, junto con su esposa. Que, de hecho, el acceso a ese cielo donde él vive se encuentra en una zona, por aquí, en una zona montañosa. Y Kukunumik tiene un enemigo, ¿no?, con el que está peleando todo el tiempo, que sería como un equivalente como del diablo. Y, obviamente, ahí tenemos que hacer todo un análisis de qué tanto están proyectando, ¿no?, categorías propias de los evangelizadores. Por otra parte, algo que es interesante es que hay una descripción de lo que se ve en el cielo. Y en el cielo se dice que cuando se muere se encuentra un espacio abundante en comida, con abundantes venados y abundantes pescados. Voy a hacer aquí otra pausa para mostrar las pinturas rupestres de Baja California. No sé si alguien sea de Baja California, alguien esté conectado de Baja California. Pero en las pinturas rupestres podemos reconocer parte de estos mitos y parte de estas historias, ¿no? Ahorita les voy a mostrar por qué. Porque muchas de estas imágenes justamente hay representaciones de animales de pesca en abundancia. Incluso hay una imagen de una mantarraya. Bueno, ahí le puse mantarraya, mantarraya. No, creo que no la encuentro aquí. Pero bueno, vamos a las imágenes. Entonces, aquí están estos lienzos de piedra. Piensen, la persona es de este tamaño y la pintura es de este tamaño, ¿no? Entonces, podemos apreciar las representaciones de venados, las representaciones de diversos animales, como les digo, representaciones de peces, de mantarrayas, etcétera, etcétera. A mí me parece que esto que los jesuitas narran que encuentran en el cielo está, en cierta medida, registrado en el arte rupestre. Vamos a ir a otra imagen. Esta es la de un venado también, ¿no? Estas pinturas, pensamos que tienen unos cinco mil, seis mil años. Los fechamientos te llevan más o menos hacia eso, ¿no? Ahí lo pueden ver. Entonces, son estos mitos de lo que hay en el cielo, ¿no? En gran medida. Y bueno, hay representaciones complejas, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, las representaciones de aves. ¿Sí las alcanzan a ver? Representaciones de aves, de venados, etcétera, etcétera, con los dos colores, digamos, que sobresalen de esta pintura rupestre, que son el negro y el rojo. Pero, ¿qué otras historias cuentan acerca de las estrellas? Se relata que las estrellas son seres humanos que llevan fogones y que esos fogones se apagan en el mar y que viajan como el inframundo para salir otra vez del otro lado. Y hay también una serie de prohibiciones. Primero, me voy a ir otra vez a un mapa de la península. Baja California destaca, no solo por ser una península, que por cierto, se descubrió muy tardíamente y quien lo descubre es el padre Quino, porque antes se pensaba que era una isla. Ahí está. Espero que ya se esté compartiendo. Entonces, quiero que vean esta isla de aquí. Esta es la isla Guadalupe. Y más para abajo tenemos la isla Cedros, donde ahorita está mi cursor. Bien, estas islas son importantes desde un punto de vista arqueológico. Primero, porque en Isla Cedros tenemos la evidencia de la ocupación más temprana de Baja California y quizás de México, 11.000 años antes de Cristo, unos 13.000 antes del presente. Y hay entierros, presencia de entierros. Lo que ha planteado la hipótesis de que el poblamiento se está dando por vía costera. Pero bueno, ese es otro tema que ya en otro momento se puede platicar. Pero en esta isla vivían comunidades indígenas. Los españoles, en concreto los jesuitas, llamaban a esta isla Guamalanga. Y a los habitantes guamalangueños. Y se decía que ellos tenían ciertas prohibiciones, como no comer cierto tipo de pescados en ciertas fechas. Y en específico, no ver a un grupo de estrellas que son las pléyades. Y que los españoles les llamaban cabrillas. Es decir, no se podía ver este tipo de constelaciones porque se acarrearía una maldición. Ahora les voy a presentar a las cabrillas. Y las cabrillas, no piensen que son unas cabras. Es la constelación de las pléyades. Constelación de las cabrillas. Seguramente muchas y muchos de ustedes han oído que los abuelos hablan con estos términos. Ellos no hablan de las pléyades. Ellos hablan de las cabrillas, que es como una herencia hispánica. Y estas son las estrellas que tenían prohibido ver los habitantes de Guamalanga. Sí, Guamalanga. Muy bien. Ahora, hay un último elemento. Y ya regresaré a la presentación. El metal. La presencia del metal. Sabemos que el metal en Baja California llega hasta el periodo de la conquista. Entonces, resulta que en tumbas en la isla Espíritu Santo, que está en La Paz, del otro lado, se encuentran evidencias de clavos oxidados. Son evidencias del periodo del contacto. Es decir, esto nos habla de que las comunidades indígenas tenían vínculos y tenían relación con los españoles. Quizás intercambiaban perlas que eran muy apreciadas por los españoles a cambio de metal. Esto es importante porque, como les decía hace un momento, lo que nos dicen los jesuitas sobre las creencias en este periodo colonial de los pueblos indígenas de Baja California, es que ellos piensan que las estrellas son metales relucientes. ¿Qué nos está indicando esto? Pues el contacto, un ensamblaje de ideas y de saberes y de conocimientos, ¿no? Donde un elemento que no era parte de la cultura de Baja California y se incorpora como el metal, acaba colocándose como parte de la cosmovisión, ¿no? Por eso es que les puse esta imagen de la creencia con respecto a que las estrellas eran metales relucientes y esto nos habla de un ensamblaje, ¿no? De culturas. Muy bien, voy al siguiente punto. Ahora vamos a hablar de otro momento, mejor dicho, de otra región, un momento similar por otra región. Y me estoy refiriendo en concreto al altiplano central. Y me estoy refiriendo a un códice muy particular que, aunque es de periodo colonial, es un códice ensamblaje, porque ensambla los saberes, los modos de representación, los modos de computar el tiempo de las sociedades prehispánicas con el mundo hispánico. Y es en realidad una suerte pedrarroceta, porque de un lado tienes las imágenes hechas por, pues sí, especialistas indígenas, pero del periodo colonial ya cristianizados, y por otro lado tienes los caracteres latinos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero destacar aquí es la presencia de esta serpiente que baja del cielo, ¿no? Es evidente que esto no es de origen hispánico. Hay que entender que lo que aquí está ocurriendo es que hay un ensamblaje de saberes, de conocimientos, ¿no? Y justamente ya en un momento leeré el significado de esto. Y se habla de las expediciones, en concreto la expedición de Nuño de Guzmán hacia las tierras de Jalisco, ¿no? Y se habla de una serpiente que baja del cielo en 1529. Y después, en 1530, aunque aquí vemos como dos fechas, y eso es interesante, lo que observamos es la muerte de un personaje importante y una serie de ofrendas relacionadas con el agua. Y bueno, ahorita hablaremos más adelante de esto. Y al parecer un terremoto, ¿no? Dice aquí, tiembla. El siguiente punto es la representación de un eclipse. ¿Se acuerdan que esta imagen ya la habíamos visto el primer día? En 1531 dice, este año de 13 caña, y algo más mencionan, ocurrió un eclipse de sol, ¿no? Y aquí está representado. Y de hecho, hay quien dice que estas cositas representan una humareda del Popocatépetl, que también se representa. Bueno, vamos al siguiente punto, del Códice Telleriano Remensis. Muy bien, aquí vamos a tener los años de 1532, 1533 y 1534. Y de nueva cuenta, vamos a tener la presencia del cielo, en concreto de una estrella que humea y de un terremoto, ¿no? Y se dice que en este año tembló, ¿no? Y se vio una estrella humeante. Y al año siguiente también reportan una estrella humeante y reportan una expedición, ¿no? También hacia ciertas regiones. Bueno, 1535, 1536 y 1537. En 1535 se vuelve a ver Humea la estrella, ¿no? 1535, aquí lo pueden ver. Y la muerte de un señor. En la siguiente imagen, pues, no vemos esto. Y en la otra, Ivón, creo que ahí aparece tu imagen. No sé si lo puedes mover un poquito. A ver. Sí, porque es... Sí, justo ahí está, perfecto. Ahí ustedes pueden ver dos cosas interesantes, importantes. Primero, hay una rebelión de los esclavos negros que fueron traídos a la Nueva España y son colgados, castigados. Y esto queda registrado, ¿no? Aquí se ve. Y en segundo lugar, en ese año hay, o se observa también, una estrella humeante y hay un terremoto, un temblor de tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sigue habiendo todavía registros astronómicos en periodo colonial. Registros astronómicos a la usanza indígena. El siguiente año, el de 1538, es un año nefasto porque las viruelas se proliferan, ¿no? Y aquí se muestran las imágenes de personas contagiadas de viruela. Al año siguiente, en 1539, se vuelve a observar un eclipse. Digo, un eclipse, perdón. Una estrella que humea. Es decir, esto nos hace pensar de que había un cometa que estaba rondando la Tierra por ese periodo o en ese momento, ¿no? Y aquí también se habla un poco de esto. Y después se habla de la inundación proveniente de Chapultepec en el año de 1540. Bueno, antes de proseguir, voy de nueva cuenta a salirme de la presentación. Ahí está. Y quiero compartir con ustedes el Códice Teleriano Remensis. A ver, si lo tengo por aquí, aquí está. Este es, esta es la página de FAMSI, que era una asociación por la astronomía mesoamericana, digo, por la arqueología mesoamericana, por la arqueología mesoamericana, y donde está digitalizado el código, el Códice Teleriano Remensis, ¿no? Donde, voy a abrir una página al azar, pueden ver aquí ustedes, en el año de 1509 se habla de una explosión volcánica y una asociación con el cielo, o sea, que estas llamas, este humo, subieron hasta el cielo, ¿no? Bueno, también se habla de un eclipse el año anterior, que es el año de 1507, dos años antes, 1507, ¿no? Ahí pueden ver ustedes el eclipse. En el periodo prehispánico, aunque el códice se hace a finales del siglo XVI. Bueno, voy a pasar ahora ya a mostrar las imágenes posteriores a la conquista de Tenochtitlán. Aquí vemos a Nuño de Guzmán cabalgando en un caballo que es representado como un tipo aguisote. Y aquí vemos, dice, año de once casas y del año 1529. Se partió Nuño de Guzmán para Jalisco y en su aceptar aquella tierra, fin en el que sale la culebra del cielo, ¿no? O sea, la culebra que cae del cielo tiene que ver con ciertos eventos míticos, meteorológicos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto. Y en que se ve la culebra del cielo y en que sale diciendo que se le venía a los naturales cristianos de ella, ¿no? La imagen de la culebra que baja del cielo, ¿no? Y que queda en la memoria y se representa en este códice quizás 50 años después. Luego vamos a esta otra imagen que ya habíamos visto, pero aquí vamos a ver con detenimiento. Sí lo alcanzan ya a ver ahí. Año de 1531. En este año de 13 caña ocurrió, esto no lo alcanzo a leer, un eclipse de sol, si alguien sabe paleografía lo agradeceremos, ¿no? Muy bien, pero aquí pueden ver la imagen con bastante detalle, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, contra la creencia popular, los saberes astronómicos no terminan en el periodo de la conquista, sino que continúan, ¿no? Y aquí vemos la presencia en el año dos casas, si no me equivoco, otra vez una estrella que humea y un temblor de tierra, aquí se dice, ¿no? El temblor de tierra, que generalmente estaba asociado con estas estrellas humeantes, ¿no? Que aquí pueden ver. Y de nueva cuenta, el mismo cometa se ve en 1534. Y aquí lo pueden ver con mucho mayor detalle, ¿no? Año de tres conejos y de 1534, ¿no? Y se dice que entró don Antonio de Mendoza, ¿no? A la virrey de la Nueva España. Y en que humadera de la estrella, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, la llegada del virrey Mendoza, si alguien sabe el año exacto, bueno, aquí lo indican en 1500, esperen, este es el otro, 1534. Bueno, vamos a proseguir. Esta es la otra escena que les había mostrado y me llama mucho la atención que se vuelva a repetir la imagen de estrellas que humean en 1535 y en 1537, cuando hay esta rebelión de, pues, las comunidades negras que habían llegado a la Nueva España. Y que los cuelgan. De hecho, hay varios relatos al respecto. Ahora, quiero señalar varias cuestiones. Estos documentos nos sitúan en el tiempo, ¿no? Nos sitúan en lo que ocurre después de 1521, la caída de Tenochtitlán. Y dice, este año, de seis casas, de 1537, se quejaron los esclavos negros en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, a los cuales ahorcaron, ¿no? Y después, algo así del tiempo, porque Enrique de Luis posee muchas partes. Bueno, disculpen, no sé de paleografía, pero vamos a proseguir. Y finalmente, la última imagen, donde se ve por última vez la presencia de un comete en 1539. Esto es muy llamativo. Yo no sé a qué se refiere, pero estoy casi seguro que es un cometa que se puede ver desde la latitud de la Ciudad de México y que está rondando por esos años y después no se vuelve a ver. Aquí ven la imagen de la peste de Viruela, ¿no? Y finalmente, la imagen de cuando Chapultepec se inundó, ¿no? La inundación que se rompe el acueducto Chapultepec, ¿no? Este es supuestamente Chapulín y se inunda. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Quería solo que lo vieran en vivo. A Ivón le mando, si quieren, el link de la página. Es la página de FAMSI, ¿no? No FAMSA, no confundir, son cosas diferentes. Ok. Ahora, vamos a hablar del eclipse de 1611 en Tepeaca. Este es un registro que aparece en la obra de Fernando de Albuestisóchito y que está tanto en español como en náhuatl, ¿no? Y se refiere a un eclipse de sol, un eclipse total de sol que se ve desde la Ciudad de México, en Puebla, en Tepeaca, etcétera, en el año de 1611. Vean ustedes cómo ya cambia la manufactura, cambian las imágenes. Podemos decir que esto está todavía mucho más occidentalizado, ¿no? La manera en que se representa. Pero lo llamativo es que se habla del tema. Y este es el eclipse que les contaba que se predice que va a ocurrir a cierta hora de la mañana, no ocurre. Cuentan que los españoles se empiezan a burlar de los viejos que hablan de estas cosas y de pronto el cielo se oscurece, ¿no? Y ocurre. Y entonces dicen, tal vez estaban borrachos los astrónomos y por eso no le atinaron a la hora. Pero supieron qué día iba a ser, ¿no? Esto nos habla de un saber más allá de que no le hayan alcanzado la precisión de la hora, ¿no? Entonces, todavía, ¡chú! Ay, perdón, todavía en 1611 vemos que hay registros astronómicos indígenas de lo que está ocurriendo en el cielo, casi 80 años después de la caída de México Tenochtitlán. Y lo que vamos viendo tanto en el Telleriano Remensis como aquí en este recuento astronómico es que estos saberes siguen presentes, que seguramente los especialistas en astronomía siguieron transmitiendo este conocimiento quizás ya muy entrado al siglo XVII, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si hasta aquí hay dudas porque vamos a pasar ya a otro tema. Doctor, no hay no hay preguntas escritas aún. Muy bien. Bueno, les estoy presentando la portada de uno de mis libros favoritos, ¿no? de estos últimos años que se llama Relatos Populares de la Inquisición Nuevo Hispana coordinado por Enrique Flores y Mariana Macera Rito, Magia y otras supersticiones en los siglos diecisiete a dieciocho, ¿no? Y es un libro que edita el Centro Cultural de España junto con la UNAM, ¿no? Y que ustedes pueden encontrar en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Es una co-coordinación entre el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Centro Cultural de España. Bueno, es un libro maravilloso. O sea, si ustedes quieren saber y les interesan estos temas de magia, de rito, de relatos, de creencias, este es el libro, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchas historias que todavía hoy se cuentan en los pueblos son historias que estaban ya presentes en el periodo colonial y que son registradas por la Santa Inquisición, pero no con fines académicos, ¿no? Sino con fines de castigar y perseguir a los brujos y brujas, ¿no? Entonces, bueno, es este texto donde Mariana Macera y Enrique Flores se van al Archivo General de la Nación, revisan y traducen, paleografían algunos de los documentos en relación con los procesos de la Santa Inquisición y nos dan cuenta de ellos. Debemos de señalar que hay pocos relatos indígenas, son más relatos mulatos, mestizos, criollos, españoles, porque las comunidades indígenas estaban sujetas a otro tribunal. Sin embargo, si hay relatos, por ejemplo, de ciertos rituales que se realizan a culebras que creen que traen el agua y que viven en las montañas, ¿no? Bueno, y voy a comenzar hablando de un elemento de la astronomía popular que se empieza a desarrollar desde el siglo dieciséis, diecisiete, los horóscopos, ¿no? La idea de los horóscopos llega en una fecha no tan tardía como en mil seiscientos quince, dieciséis. Y les leo, la curiosidad de los novohispanos por conocer el futuro y la necesidad de hallar cosas perdidas los llevó al uso frecuente de los horóscopos. Estas prácticas, por supuesto, habían llegado de España, ¿no? Y nos dice el gran historiador de la brujería en España, que es Caro Pío Barroja, nos dice, la astrología llegó a ser tan común como otro tipo de prácticas, tal es así que el ocho de marzo de mil seiscientos dieciséis se publicó un edicto que ordenaba que se recogieran todos los libros astrológicos y se cesara de usar cualquier clase de arte para averiguar los futuros contingentes bajo pena de excomunión. y en mil seiscientos en este año en la Nueva España tenemos personajes que están leyendo los horóscopos, que están leyendo el futuro, ¿no? Muy bien. Esto es parte de lo que yo he denominado las astronomías populares, ¿no? Estos saberes que quedan fuera de las élites, ¿no? Que son parte de las clases populares y nos dicen entre nuestros relatos hallamos dos astrólogos que son acusados. El primero se llama Jerónimo, un hombre de hasta sesenta años casado con una india y que es extranjero. Su nacionalidad la ignoramos. La mujer que lo denuncia habiendo perdido un añillo es enviada con Jerónimo para que la auxilie. Debo de señalar y esto siempre se lo digo a los estudiantes en clase porque vemos estos textos que el mundo colonial es un mundo completamente distinto al mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivían las personas de la Nueva España, digamos, nuestros antepasados hace cuatrocientos años es muy distinto al mundo de ahora. No solo en cuanto a conservación de los ecosistemas, en cuanto a cultura, sino a la manera de pensar el mundo, a los saberes que nos acompañan, la mayor parte de la población pensamos que era analfabeta, es un momento en el que por un lado están todavía presentes las creencias y el mundo mágico indígena, hay todo un mundo imaginario que han traído los esclavos africanos y que empieza a tomar forma junto con el mundo mágico de las clases populares españolas que llegan a la Nueva España y esto va a dar como resultado un mundo poblado por magos, brujas, duendes, criaturas fantásticas, ¿no? Un mundo en el que hay maneras de volverse invisible a través de ritos de magia y un mundo en el que si se te pierde un objeto puede ser hallado a través de las estrellas. Le dicho a esta declarante la dicha María de San Andrés aquí vive un hombre que se llama Jerónimo que es astrólogo y él le dará mi razón sea de parecer o no que alza figura y luego el mismo día este declarante en busca del dicho Jerónimo con el cual está declarante trató pero menos la falta del dicho anillo a que le respondió dicho Jerónimo preguntándole que qué día se le había perdido y respondiéndole esta declarante que había sido en domingo sacó un libro el dicho Jerónimo de medio cuarterón de papel encuadernado a lo que se acuerda y le parece en pergamino y abriéndolo el dicho Jerónimo vido esta declarante que sabe leer que tenía dicho libro escrito parte de molde y parte de mano y unos círculos y unas ruedas que le he dicho a esta declarante dicho Jerónimo que eran los planetas y que su anillo aparecería por haberse perdido en domingo y qué creen si encontró el anillo pero Marinés María de San Andrés ciudadana de Puebla porque todo esto ocurre en la Puebla colonial del siglo diecisiete dice no yo no creí que fuese producto la superstición que apareciese el tal anillo se está curando en salud para que no lo fueran a procesar apareció porque le recé a San Antonio ¿no? es otro mundo muy distinto al mundo que hoy vivimos y nos dicen Mariana Macera el astrólogo que funciona también como curandero y le da unas hierbas para manzar al marido porque su marido es muy bravo es muy violento guarda entre sus papeles una oración del santo sepulcro y una carta astrológica y la santa inquisición lo quiere atrapar por este dicto que prohíbe los libros de astrología pero al parecer no lo lograron atrapar ¿no? bueno vamos al siguiente caso el caso de un tocayo mío el caso de Lucas Martín de Montijo ¿no? otro relato similar es el de Lucas Martín de Montijo un minero de cuarenta años que se autodenuncia él es de Sinaloa él es de la de la provincia bueno de Culiacán ¿no? esto viene del norte de México que se autodenuncia por realizar varias prácticas mágicoeróticas y por haber consultado un horóscopo me dicho y depuso decir que habrá más de ocho años que tiene un cuaderno escrito de mano para echar suertes ¿qué es este cuaderno para echar suertes? es un cuaderno donde viene vienen elementos para ver el futuro de elementos astronómicos astrológicos en el cual están signos oráculos y respuestas todos entre sí correspondientes con números para saber si una cosa sí será o no será si alguna mujer se casará o no se casará si algún hombre se casará o no se casará si la casada es quería de su marido si el hombre casado es querido su mujer si una preñada parirá hija o hijo si alguna dama es querida de su galán si algún galán es querido de su dama y aquí paro ¿no? ¿qué es lo que los antiguos habitantes de Culiacán le preguntaban a Lucas Martín de Montijo ¿me voy a casar o no me voy a casar? ¿esta mujer se va a casar o no se va a casar? ¿va a nacer niño o niña? ¿me ama mi galán o no me ama ¿no? una pregunta que todavía hoy nos hacemos ¿me ama mi galán a mi galán o no? si alguna persona tiene mala fama o no si algún secreto se descubrirá o no si alguna persona será rica o no como consta del dicho cuaderno que exhibió y dicho que habrá el dicho tiempo de ocho años que tienen su poder y ha usado en varias ocasiones el dicho cuaderno entre hombres y mujeres echando las dichas suertes por entretenimiento conversación risa y para dar picones y que nunca lo tuvo por verdadero ni le dio crédito a él ajá ¿no? o sea todos los digamos declarantes ante el santo oficio dicen una y otra vez yo no creo en eso no ¿cómo cree usted que yo creo padre? no no yo solo creo en nuestra sacrosanta religión católica ¿no? ¿yo cómo voy a creer en esas cosas? yo lo hacía de bromas para darle unos picones a los maridos y que se sintieran celosos ¿no? bueno continuamos diciendo ok y que nunca lo tuvo por verdadero ni dio crédito a él y así está escrito en el mismo libro que es parrajuego de entretenimiento ridículo y preguntando de dónde hubo este libro dicho que lo había trasladado de otro que tenía del mismo tenor don Juan de Cárdenas vecino de Culiacán y que entiende que Jerónimo Lobo vecino de Topia se lo dio al dicho don Juan de Cárdenas que esto dice por descargo de su conciencia y lo firmó el cuaderno de echar suertes de Lucas Martín de Montijo es evidentemente un cuaderno de astrología es evidente que hay maestros de astrología también aún en regiones tan linjanas como la provincia de Sinaloa en el periodo colonial pensemos que eran semanas para llegar de la Ciudad de México para allá y que a pesar de eso existían digamos todas estas prácticas en ambos relatos la dedicación a la astrología solo parte forma parte de un mundo de creencias mágicas y prácticas del que se participa de diferentes modos y a distintos niveles un mundo presente en el gesto y la palabra que se infiltra en todos los aspectos de la sociedad nuevo hispana la magia la astrología son parte integral del mundo nuevo hispano permean todas las esferas y de veras este libro me encanta yo pienso bueno podrían incorporar algunas de estas historias porque además a la gente a todos nos encuentran escuchar este tipo de historias y hablando de esas historias vamos a hablar de las bolas de fuego ya están listas y listos pero que les parece si antes de hablar de las bolas de fuego vemos si hay preguntas no doctor hasta ahorita no tenemos ninguna muy bien bueno como me decía un maestro o todo se ha entendido nada se ha entendido entonces esperemos que todos hayan entendido verdad bueno las brujas luminosas de las minas hay que recordar que en el periodo colonial en el norte de México sobre todo se dio la explotación de vetas de plata que se encontraran en la superficie las ciudades de Guanajuato las ciudades de Zacatecas de San Luis Potosí ciudades mineras por excelencia que hacia mil seiscientos cincuenta entrarán en una crisis porque la plata mexicana se encuentra muy profunda tan es así que seguimos teniendo plata y las venas superficiales ya se han casi agotado y eso pone en jaque al mundo colonial nuevo hispano ese es el contexto en el cual aparecen estos relatos de brujas luminosas sobre las minas uno de nuestros relatos comienza una noche mientras un muchacho y una muchacha españoles ven unas luces en la calle ese motivo es suficiente para detonar una plática sobre las brujas y habiendo visto unas luces por una calle se movió la plática a las brujas es decir igual que ahora estamos hablando de un tema y luego acabamos hablando de otro ¿no? la bruja de la que ellos hablan es una mestiza vieja y pobre que se viste con dos cenaguas de colores azul y amarilla bebe peyote barria de soras y amanece con los ojos hinchados como si no hubiese dormido ¿no? entonces ellos van por las calles de alguna ciudad colonial no lo menciona la fuente y de pronto ven unas luces por la calle y empiezan a hablar de las brujas y viene a la conversación esta señora que no era una bruja era una curandera era una especialista ritual que empleaba el peyote como método curativo ¿no? y aquí vemos la presencia del peyote a través del tiempo que ese es otro tema ¿eh? peyote la evidencia del peyote el consumo del peyote viene en tiempos prehispánicos y no donde creeríamos ¿no? no en palabras sino repito no en los palacios aztecas sino en el mundo cazador recolector de Coahuila donde se han encontrado collares hechos con peyotes en las cuevas de Coahuila la Candelaria y otras cuevas y estos se encuentran en los museos de allá de tanto de la laguna como de Cuatro Cínegas ¿no? y aquí volvemos a ver la presencia del peyote en periodo colonial y hoy sigue presente ¿no? bueno voy a continuar vamos al siguiente relato de bolas de fuego y ahorita voy a explicar qué tiene que ver con lo que estamos viendo en esta clase porque en una clase de astronomía mencionamos esto el motivo de la bruja como cuerpo luminoso vuelve a aparecer en otro testimonio registrado en Oaxaca en diciembre de 1716 un español que había mantenido un romance con una mulata y la había dejado denuncia que mucho tiempo después ella y otra mulata lo persiguen en forma de globos de fuego el deponente es un hombre español hombre sin H que dijo llamarse Joseph Díaz y ser natural y vecino de las minas de Chichicapa y el documento dice lo siguiente habrá tiempo de seis años que dichas Nicolás Amaría y Caterina de la Virgen lo persiguen haciéndole mucho perjuicio de noche en forma de brujas y que se funda para decir que son ellas en que al tiempo y cuando le hacen el mal aunque lo atarantan las ha visto siempre y que no ignora que las brujas según la común opinión andan de noche en forma de globos de fuego y que esto mismo le hace persuadir a que son brujas las dichas Nicolás Amaría y Caterina de la Virgen porque en cuatro ocasiones viniendo de la casa de su padre a deshoras de la noche vino dos globos de fuego a poca distancia y como se hallaba perseguido y con la sospecha de que aquellas mujeres eran brujas estuvo con cuidado de los globos de fuego esto ocurre en Oaxaca en 1716 y aquí vemos pues una imagen artística de estas bolas de fuego en los bosques que es parte de digamos el folclor popular en México que se observan globos de fuego globos de colores esferas luminosas por ahí aquí bueno esto da para todo una lectura del género porque se dice que el harto de estas situaciones llega golpea a esta chica y a su amiga y que después de eso dejó de ver bolas de fuego es decir aquí en estos testimonios de la Santa Inquisición podemos ver características estructurales de esta sociedad una sociedad brutalmente patriarcal machista donde que curioso las brujas son las mujeres una antigua novia que no lo dejó y que se convierte en una bola de fuego bueno vamos a seguir el siguiente relato es del mismo año pero en San Luis Potosí y no es casual que estos relatos sean de zonas mineras las minas no solo van a traer pues estos caudales de plata sino van a traer también historias ese mismo año en 1716 en San Luis Potosí el 26 de agosto Francisca de Mendoza Guerrero una española que es vecina de esta ciudad mujer legítima de Don Juan de Tejada y que es de la edad de 40 años narra la persecución de una bruja en forma de una lucecita como de azufre que a tiempo como de un año que experimentaron en su casa la persecución de una bruja y que todas las personas de la casa la han visto en distintas ocasiones dentro de ella en forma de una lucecita como de azufre mudando de unas partes a otras y que tres noches continuas oyeron ruido grito como de lechuza y saliendo a ver en la parte que gritaron vieron en ella a la dicha lucecita ¿no? Bueno ¿qué les parece si antes de pasar al siguiente tema y antes de que les explique por qué estamos viendo esto vamos a las preguntas creo que hay algunos comentarios ¿no Ivonne? Solamente dos comentarios doctor sí de Carolina García Villa cuando estaba hablando de estas brujas las bolas de fuego decía es muy interesante pues incorporar estas historias y posteriormente César Castillo escribe los relatos solo son de españoles claro porque el santo oficio persigue solo a españoles mulatos mestizos y el tribunal de indios se encargará de otra cuestión aunque hay varios casos que superaban estos tribunales como para situaciones indígenas y donde son llevados al santo oficio incluso quemados algunos personajes de origen indígena como Martín Ocelot que hacia 1550 es acusado de ser brujo nahual y de convertirse en un ocelote o jaguar y es quemado pero esto no es la regla hay un libro que no he podido conseguir de San Luis Potosí por cierto del colegio de San Luis que justo se llama el proceso en contra de una bruja acache y es el proceso en contra de una curandera de origen acache los acaches fueron uno de los múltiples pueblos que vivían en esta zona de San Luis Potosí sur de Zacatecas norte de Jalisco lo que hoy es Aguascalientes ¿no? entonces a ella la procesa el santo oficio en San Luis Potosí y desafortunadamente el libro no está digitalizado si alguien lo sabe de este libro pues le agradecería me encantaría poderlo conseguir y es un proceso en contra de una mujer indígena ¿no? pero estos procesos son raros por parte del santo oficio es más por ejemplo el tema de las identidades étnicas pasa por esto cuando tú revisas la declaración que hace alguien ante el santo oficio declara que es indio ¿no? y luego van con la esposa y ella dice no, él es mestizo y van con la madre y dicen no, él es español ¿no? entonces como que las identidades son posicionales y cambian de acuerdo con lo que va a suceder y es evidente porque se declara que se es indio y no español porque si se comprueba que eres indígena no vas a ser procesado por el santo oficio ni te pueden quemar ¿no? bueno en la mayoría de los casos no ahora bueno hay una más doctor perdón antes de que hay una pregunta más de Joel Cobo si hubo cacería de brujas en la Nueva España sí o sea la respuesta es sí hay cacería de brujas en ciertos periodos y tiene que ver con muchas cuestiones hay por ejemplo una persecución de los que eran llamados judíos viejos que son descendientes de cefardíes ¿no? y que generalmente es gente acaudalada y entonces hay procesos en su contra para quitarles los bienes ¿no? se les acusa de brujería de judería etcétera para quitarles los bienes y si hay ciertos periodos ¿no? y de hecho si ven el libro si leen otros relatos se van a dar cuenta de esto ¿no? o sea que hay una continua sospecha es una sociedad que vive permanentemente bajo sospechas y una sociedad en la que se hacen muchos procesos de brujería en contra de muchas personas hombres mujeres etcétera ¿no? entonces la respuesta es sí ¿no? ahora ¿por qué estamos con este tema ¿no? ¿qué tiene que ver con la astronomía? me dirán bueno explico ¿no? este fenómeno fenómeno de las bolas de fuego que se dice que se ven de estas esferas luminosas es un fenómeno que se ha estudiado digamos en el siglo XX en México fue el ingeniero Cerrillos quien lo estudia y llega a la conclusión de que son fenómenos meteorológicos de que a veces bajo ciertas circunstancias meteorológicas puede ser que los rayos adquieran como una forma circular que a veces cuando hay estática se ve este fenómeno que veíamos con las auroras boreales de ionización y entonces se ven colores que curiosamente cuando tú revisas los relatos los colores de estas bolas son de los mismos colores de las auroras boreales yo no estoy diciendo que la gente viera auroras boreales sino que es un fenómeno que puede ser similar que es la ionización la ionización se da cuando hay un paso de electrones de un nivel a otro y a veces en ciertas condiciones de humedad esto hace que sea esto visible entonces es muy probable que parte de estos elementos que se dice que se ven no sean más bien sean parte de estos fenómenos y de estos procesos yo no creo que la gente se invente obviamente hay gente que puede inventar pero durante tantos siglos durante tanto tiempo descripciones más o menos similares para mí es difícil ya pensar que la gente está inventando porque vamos a encontrar relatos de inicios del siglo XX de bolas similares y demás entonces la hipótesis que varias personas sostenemos es que se trata de fenómenos meteorológicos eléctricos que tienen lugar en la superficie de la tierra y de hecho no voy a ir muy lejos no sé si ustedes recuerden el primer terremoto antes del terremoto del 19 de septiembre de 2017 en ese primer terremoto que está en la ciudad de México y salieron afuera se habrán dado cuenta de que se vieron unas luces en el cielo y están grabadas o sea no es una invención no 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 ¿por qué se produce eso? a veces después de un terremoto como se han frotado las placas tectónicas se producen ciertos fenómenos eléctricos en la atmósfera y son visibles como luces por eso es que lo estamos viendo ahorita ¿no? porque estos fenómenos ocurren y el ser humano les da un sentido y vuelvo o sea están presentes desde la época colonial hasta el presente ¿no? entonces yo creo que ya sería muy difícil que tanta gente por tanto tiempo esté como inventando cosas sin negar que hay un componente cultural aquí ¿no? y bueno habrá muchas historias que pudiera contar aquí hagamos esto voy a seguir avanzando pero ¿por qué no? nos comparten en el chat algunas historias que hayan escuchado o incluso visto que les hayan pasado sobre bolas de fuego o bolas de colores en el campo o en algún pueblo o en algún lugar ¿no? hay otra hipótesis que también se plantea esto tiene que ver sobre todo con minas y panteones en donde hay minas hay a veces fenómenos químicos que se dan que son conocidos como fuegos fatos son gases ¿no? y estos gases pueden ser visibles en la noche entonces por fenómenos justamente de electricización y de ionización entonces no es inviable que en lugares donde hay minas se vea esto y por otra parte también hay gente que reportan los panteones que es van de noche y que de repente se ven cosas luminosas sobre las tumbas ¿no? y eso luminoso que se ve es lo que denominaríamos fuegos fatos que es producto de la descomposición de los cuerpos de gases que se están emitiendo y que son visibles ¿no? entonces hay como varias explicaciones de estos procesos y fenómenos bueno muy bien no sé entonces si hay comentarios más comentarios y no vamos a seguir solamente de Carolina García Villa ojalá nos pudiera dar los datos del libro para ver qué podemos encontrar claro que sí a ver vamos a regresarnos que igual les debo ahorita lo del documental a ver aquí está el libro relatos populares de la Inquisición Novo Hispana relatos populares de la Inquisición Novo Hispana de Enrique Flores y Mariana Macera editado por la UNAM y por el Centro Cultural de España y espérenme no me acuerdo del año ahorita les digo Mariana lo estoy aquí anotando para todos pero no alcancé a tomar el apellido de Mariana si quieres ahorita vuelvo a compartir la 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 sí gracias la imagen es este libro Macera y Mariana Macera con ese relatos populares de la Inquisición Novo Hispana rito, magia y otras supersticiones siglos diecisiete y dieciocho repito Enrique Flores y Mariana Macera relatos populares de la Inquisición Novo Hispana rito, magia y otras supersticiones siglos diecisiete y dieciocho y aquí está bueno lo que les digo que es es de dos mil diez y es de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas yo recordaba que el Centro Cultural España participó aquí es de dos mil diez y lo editan en Madrid ¿no? aquí está vuelvo a repetir UNAM y Consejo Superior de Investigaciones Científicas es del año dos mil diez y creo que estaban preguntando por otro libro por el otro libro no sé si se refieren al códice del códice aquí está espérenme es esta página que se llama fancy punto org fundación para el avance de los estudios mesoamericanos bueno Ivonne les está compartiendo en los datos del libro de la Santa Inquisición y en el caso del Teleriano Remensis Teleriano Remensis es en FAMSI PURTOR le ponen así Teleriano Remensis códice Teleriano Remensis FAMSI no FAMSA ¿eh? y ahí está bueno ¿era ese o cuál o cuál era el otro libro? porque bueno aquí mencionados con varios libros ¿no? Buenas tardes doctor el otro que comentó que no lo ha podido encontrar también se me hizo muy interesante el de San Luis Potosí claro 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 el de el proceso inquisitorial en contra de una bruja cascán déjenme a ver aquí está es difícil escribir en la oscuridad pero bueno a ver proceso historial colegio de San Luis aquí está de una bruja huachichil en mil quinientos noventa y nueve ah es ese ajá si no es caso ahorita lo de una india huachichil les pido las visiones de una bruja se llama del colegio de San Luis Potosí ahorita ahorita les paso el el dato para que lo tengan ajá como se llama visiones bueno ahorita nos sí 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 ahorita paso la liga es que me me regresé porque estaba viendo alguna alguna opción más completa las visiones de una bruja huachichil en mil quinientos noventa y nueve Ruth Béjar no sé si ese sea sí es ese ok ahí está hay una referencia las visiones de una bruja bruja huachichil en mil porque los chiles y los cascanes vivían en esa zona ¿no? una disculpa aquí está ese justamente ¿no? las visiones de una bruja huachichil en mil quinientos noventa y nueve esta es solo una reseña ¿no? de Ruth Béjar es de mil novecientos noventa si lo pueden encontrar bueno ahí nos pasan la copia ok muy bien bueno pues vamos a regresar ahí igual si tienen historias que quisieran compartirnos bienvenidas esas historias ¿no? y ay esperen no encuentro como volver la pantalla grande esperenme aquí está muy bien bueno alguien antes de que pasemos a otro tema tienen más comentarios sobre este tema de las bolas de fuego de los horóscopos de la santa inquisición no no hay más comentarios este por lo pronto gracias no vamos al siguiente tema creo que bueno ahí escribieron creo que hay un veinte bueno cuatro comentarios más pero ahorita los leemos vamos entonces a este son los que yo escribí de los libros ah perdón perdón sí es que estaba escribiendo yo creo que fue cuando los anotaron de César Castillo que nos dice he visto videos de bolas de fuego a ras de suelo y en lugares apartados donde es más común porque en la ciudad no sucede sí como les digo ¿por qué no se ven estos fenómenos en la ciudad por varias características el asfalto y una serie de cuestiones ya no permite ver como este tipo de 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 procesos de lo que se le dicen como ionización ¿no? entonces por eso es que es en lugares donde hay cobertura vegetal donde hay cierta humedad eso es fundamental en las ciudades pues ya no no queda humedad ¿no? y bueno es un tema que sigue abierto insisto y ahí mi hipótesis es que son fenómenos meteorológicos eléctricos ¿no? pero bueno algún día me gustaría escribir sobre este tema pero pues ya será en otro momento bueno creo que había otro comentario Ivonne este no lo que estaba viendo ya ya los demás están revisados el último bueno de Claudio Raúl Muñoz que dice que preguntó por los libros a un amigo que consigue estos ejemplares el de relatos populares en 1700 el de las visiones de una bruja en 600 solo bajo pedido así que bueno si alguien lo requiere pues que le escriba directo aquí al compañero a Claudio Raúl y ya lo puede ver ok perfecto bueno ahí me interesa Claudio entonces ya estaremos entrando en contacto vamos a seguir bueno la segunda parte de la charla nada más por estar tan entretenida se me fue la hora si quieren avanzamos y ya ahorita poco antes de las 8 nos vamos al descanso ¿no? bueno la segunda parte trata para el periodo colonial de la astronomía occidental de la astronomía que llega con los españoles y que se va a enseñar a imponer en la nueva España ¿no? ya no hablamos ni de los saberes indígenas ni de estos relatos populares ¿no? de bolas de fuego de horóscopos estamos hablando de esa astronomía occidental que va a llegar con los frailes franciscanos luego con los jesuitas y el primer digamos maestro de astronomía en la nueva España de la astronomía occidental porque los primeros maestros fueron los clamatinime prehispánicos es Fray Alonso de la Veracruz que es además padre de la filosofía novohispana humanista defensor de los pueblos indígenas y Fray Alonso de la Veracruz llegará a este convento que ven ustedes abajo el convento de Tiripetío no sé si alguien es de Michoacán ¿no? entonces él va desde allí a estar realizando una labor evangelizadora humanista pero también al mismo tiempo estará enseñando diversas cuestiones entre ellas el tribium y quadrivium ¿qué son el tribium? perdón ¿y qué son el quadrivium? son el conjunto de saberes medievales que se enseñaba en las universidades el tribium son las por decirlo así humanidades y son tres artes la gramática arte la lengua la retórica arte del convencimiento y la dialéctica arte de la discusión y el quadrivium con la aritmética la capacidad de hacer cálculos la geometría para conocer los volúmenes las superficies de los cuerpos geométricos la astronomía y la música se consideraba que eran disciplinas emparentadas entonces quien sabía de astronomía sabía aritmética geometría y música y Fray Aloso de la Veracruz empezará a enseñar astronomía en Tiripetido y él va a escribir un libro que aún existe hasta nuestros tiempos que se llama de física especulatio la física especulativa y donde va a tratar los temas del universo y los temas de el cielo y desarrollará un texto de Aristóteles que se llama Decaelo ¿no? sobre el cielo la astronomía perdónenme disculpen la astronomía que va a enseñar Fray Alonso de la Veracruz es una astronomía geocéntrica una astronomía donde enseñará que la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella están las esferas celestes las esferas donde se toca la música celeste y enseñará los conocimientos que se veían transmitiendo durante casi dos mil años desarrollados por Aristóteles por Ptolomeo ¿no? es decir no pensemos que la astronomía que llega a la Nueva España es una astronomía heliocéntrica ¿no? ya es muy tardíamente que esta concepción llega a la Nueva España no sé bien en qué año llegará la visión heliocéntrica ¿no? a la Nueva España pero sí sé que se está discutiendo en el siglo dieciocho cuando Copérnico la desarrolla desde el siglo dieciséis ¿no? bueno muy bien entonces este es el primer trabajo de Fray Alonso de la Veracruz y es en Michoacán donde por primera vez se empieza a enseñar astronomía aunque también se va a enseñar en México en otros conventos bueno muy bien Ivonne si quieres vamos a preguntas y vamos al descanso claro que sí doctor con mucho gusto déjeme revisar que tenemos de preguntas no nada más son aquí comentarios de que están presentes los compañeros pero pero nada más muy bien bueno pues entonces si les parece vamos a una pausa y en la segunda mitad vamos a seguir hablando de los astrónomos de la Nueva España y llegaremos al siglo diecinueve para hablar un poco de astronomías indígenas del diecinueve astronomías occidentales del diecinueve y concluir con la revolución mexicana bueno claro que sí doctor muchas gracias nada más le pedimos pues a los compañeros como ya saben nuestra foto abrir cámara un momento si nos da chance nada más de minimizar su presentación para poder ocupar la pantalla con la galería de fotos listo muchas gracias perfecto ahí vamos con la foto de nuestras evidencias de curso bien ya saben que es a tres rondas estoy en la primera permítanme guardamos yo voy con la segunda aquí estamos con la segunda ok aquí está la segunda una más una más una más y la tercera y última ahora sí ya los tengo a todos ahorita doy la hora permítanme guardar un momento en ti bien son las siete cincuenta ya saben que tenemos quince minutitos volvemos entonces a las ocho cinco muchas gracias dices cuando empezamos muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra cuarta sesión gracias doctor Martín adelante bueno muy bien ahí se atrasó mi gato de nuevo ok voy a compartir ahí está no bueno habíamos hablado acerca de perdón fray Alonso la Veracruz que trae pues algunas de las nociones medievales de astronomía otro momento importante de la astronomía colonial es cuando en los colegios jesuitas de San Pedro y San Pablo no sé si si estoy compartiendo no verdad no aún doctor con razón a ver voy a compartir nada más que mi computadora me lo permita vamos a ver ahí está espérame un momento share screen listo creo que ya están viendo ¿no? ahí está ahora sí ya volvimos a la presentación yo ya estaba hablando y bueno entonces vamos a hablar sobre los colegios jesuitas de San Pedro y San Pablo ¿no? los jesuitas fueron muy importantes como ahorita voy a explicar en el desarrollo de la astronomía en la nueva España ¿no? y a nivel mundial ¿no? los jesuitas tienen una especial preocupación por la ciencia hacen registros del tipo de piedras del tipo de plantas de observaciones astronómicas antropológicas también ¿cuáles eran los libros que se leían en estos colegios en el colegio de San Pedro y San Pablo ¿no? se leían libros como la cosmografía de Francesco Maurólico ¿no? y en esta cosmografía de hecho todavía hasta hace digamos unos 100 años a la astronomía se le llamaba también cosmografía se da una explicación de los movimientos de los cuerpos celestes de los movimientos aparentes de los planetas y de una serie de cuestiones el segundo libro que se va a tratar que se va a trabajar en los colegios jesuitas es de Esfaera de Antonio Ricardo de Esfaera habla sobre la tierra como una esfera y las esferas alrededor de esa tierra ¿no? todos son modelos geocéntricos pero en 1600 se va a documentar la llegada de un libro que es revolucionario para su momento el libro de Revolutionibus de Nicolás Copérnico donde Copérnico plantea que la tierra no es el centro del universo sino el sol y vamos a ver que este es un tema interesantísimo y un tema que va a causar muy fuertes debates de hecho debo decir que México bueno la nueva España entonces México fue geocéntrica y las teorías heliocéntricas yo creo que se acaban imponiendo hasta el siglo XIX de hecho eso es también un trabajo de investigación saber quién es la primera persona que habla sobre el modelo heliocéntrico y que lo defiende en la nueva España y en lo que hoy es México porque el libro llega en 1600 pero todavía hacia 1700 se negaba que la tierra fuera no fuera el centro del universo bueno vamos al siguiente punto esto ya lo vieron aquí está el padre Quino y los jesuitas los jesuitas son una orden religiosa que tiene pues un muy importante impacto en la nueva España justamente son los encargados de colonizar en la península Baja California y son pues hay que señalarlo directa indirectamente responsables de el colapso demográfico que ocurrió en Baja California y voy a explicar los jesuitas tenían un modelo económico político el de misión un modelo que había funcionado para las condiciones ecológicas de Paraguay en la región guaraní una región pues de muchos contrastes y que tiene partes tropicales había funcionado en regiones como Sinaloa Sonora etcétera en Mesoamérica pero no funciona en un ecosistema como el de Baja California un ecosistema semidesértico donde es muy difícil que se dé la agricultura donde es muy difícil que se dé la ganadería entonces los jesuitas intentan imponer este modelo en Baja California comenzando con el Padre Quino llevan a las comunidades indígenas a las misiones y esto provoca que las enfermedades se multipliquen ¿no? o sea si llega un enfermo y las personas están encerradas en el mismo espacio pues la enfermedad se multiplica entonces el modelo jesuita nunca se logra instaurar en Baja California a mediados del siglo XVIII los jesuitas son expulsados de la Nueva España y esto va a traer consigo pues el abandono de las misiones y el fin de esta aventura que llevará al colapso ¿no? de las comunidades indígenas de Baja California ¿por qué? imagínense ustedes que los niños son separados muy tempranamente de los padres y se les empieza a educar en los saberes occidentales y las prácticas occidentales de supervivencia en la agricultura en la ganadería pero los niños no viven junto a los jesuitas el suficiente tiempo como para dominar estas artes pero los niños ya no saben ni de pesca ni de caza ni de recolección porque han sido separados muy tempranamente de sus padres ¿qué ocurre cuando los misioneros se van? pues el hambre llega a la región y miles de niños que estaban en las misiones mueren de inanición al no tener ni los saberes occidentales ni los saberes de las comunidades indígenas ¿no? entonces el modelo jesuita aunque en muchos sentidos es admirable como en el desarrollo de sus conocimientos en otros pues deja algunas consecuencias en la península ¿no? y esto no lo digo yo lo dice Miguel Meshmajer en su libro El Signo de Dios las misiones jesuíticas en Paraguay y Baja California publicado por el Fondo de Cultura Económica ¿no? donde él explica esto pues mucho mejor de lo que yo aquí puedo hacer bueno regreso entonces bueno independientemente de esta parte donde además no son solo los jesuitas sino tiene que ver con una orden que llega de España de expulsar a los jesuitas de todos todas las tierras del reino del rey español los jesuitas como les decía desarrollarán conocimientos muy sofisticados es gracias a ellos que sabemos de los saberes astronómicos de los pueblos indígenas de varias regiones ellos por otra parte en cuanto a conocimientos astronómicos van a desarrollar tablas astronómicas que permiten la localización de cuerpos celestes traerán algunos de los primeros telescopios a la Nueva España van a observar y dar cuenta de eclipses y van a registrar cometas y van a dar interpretaciones al respecto y es muy famosa la discusión entre el padre Quino el padre Eusebio Quino y Carlos de Sigüenza y Góngora que es el siguiente astrónomo que vamos a ver Carlos de Sigüenza y Góngora aquí se los presento este personaje que aparece en esta imagen que bajamos de internet fue profesor de astronomía de la Real y Pontificio Universidad pues digamos la antecesora de la UNAM es uno de los primeros maestros de astronomía porque aunque Fray Alonso de la Veracruz había en el siglo dieciséis impartido clases interipetío pues no era una cátedra específica de astronomía la cual si tiene Sigüenza y Góngora Sigüenza y Góngora enseñará por más de treinta años astronomía en la Universidad Real y Pontificia ¿Por qué se va a enseñar astronomía? Tiene utilidades prácticas para la navegación tiene fines prácticos para la medición para la determinación de las coordenadas donde se encuentra una mina pues es necesario determinar la coordenada y esto se hace a través de elementos astronómicos ¿no? Entonces la astronomía tiene una doble finalidad en este periodo por un lado una finalidad pues de carácter más práctica y por otro lado pues todo el contenido digamos ya de reflexión Carlos de Sigüenza y Góngora va a publicar un libro que se llama La Libra Astronómica y Filosófica y es un libro en el que va a polemizar con el padre Eusebio Quino donde se opone a la visión de Quino de que los cometas son entidades divinas que traen desgracias enfermedades terremotos pestes a la tierra y Sigüenza y Góngora es el primero en en la Nueva España en afirmar que los cometas no son cuerpos sobrenaturales sino que son fenómenos naturales es un avance formidable para aquel momento sin embargo como siempre digo una de cal por dos de arena y resulta que Sigüenza y Góngora fue defensor hasta sus últimos días del modelo geocéntrico o sea Sigüenza y Góngora no creía que la el sol fuera el centro alrededor del cual giraba la tierra ¿no? y todavía hasta sus últimos días defiende esta posición que me parece sorprendente ¿no? esto nos muestra como pues los científicos pueden tener conocimientos muy avanzados en un ámbito no tan avanzado en otro ámbito Sigüenza y Góngora es un personaje pues muy interesante de todas maneras independientemente de estos errores porque es un pionero en temas de matemáticas en la Nueva España porque es un pionero en la arqueología yo les contaba el otro día el por qué cuando me preguntaban el nombre de la primera luna si está orientada a la luna y que la respuesta es que no ¿por qué el nombre? ¿no? y parece que alguien de los que propone en su momento en el siglo XVII esto es Sigüenza y Góngora hay como cierta evidencia de que él va a excavar a las pirámides del sol y de la luna con una pregunta ¿estos montículos son naturales o fueron hechos por el ser humano? y la conclusión a la que llega es que son hechos por el ser humano y se supone que el nombre que él les da es por las figuras que se encuentran en la cima las esculturas desafortunadamente solo hay menciones indirectas de que él realiza esta excavación y no tenemos el texto o el reporte de que haya realizado esa excavación por otra parte Sigüenza y Góngora es un profundo observador de la realidad social digamos que algunos de los primeros ¿cómo decirlo? algunos de las primeras observaciones sociológicas que se dan en México las hace Carlos de Sigüenza y Góngora a finales del siglo XVII se da un motín en la Ciudad de México el motivo es una prolongada hambruna que ha pegado a la cuenca de México entonces el virrey se niega a abrir digamos los lugares donde está almacenado el grano que están en lo que hoy es Palacio Nacional donde estaba donde gobernaba el virrey y entonces una muchedumbre iracunda compuesta por mestizos criollos mulatos comunidades indígenas toma el palacio y lo quema y lo incendia y Sigüenza y Góngora lo está observando todo desde una torre a la catedral y hace la primera descripción de todo lo que sucede y trata de dar una explicación de por qué razón la gente se amotinó enojada por la sequía y enojada por el hambre bueno entonces Sigüenza y Góngora es de estos personajes multifacéticos que dominan múltiples disciplinas en el siglo diecisiete bueno vamos entonces al siguiente a la siguiente diapositiva en este caso quiero hablarles de dos personajes que son Ignacio Bartolache Antonio León y Gama y me faltó un personaje más que es Antonio Alzate los tres son grandes astrónomos pero además harán otro tipo de investigaciones entonces vamos con el primero Antonio León y Gama bueno aquí está Ignacio Bartolache Bartolache es pionero tanto en temas astronómicos voy a abrir en una pantalla nueva esto es pionero en observaciones astronómicas y es pionero también en temas relacionados con la matemática ¿no? de hecho la sociedad mexicana de matemáticas le rindió un homenaje a Ignacio Bartolache que es un pionero en este sentido bueno aquí hay algo de Sigüenza y Góngora bueno algunas imágenes luego puedo compartir los links pero vamos con Ignacio Bartolache ¿no? ¿cuáles son los aportes de Bartolache ¿no? a nivel astronómico y a nivel bueno de las ciencias a ver estamos esperando que abra esto aquí está la imagen no sé si la alcanzan a ver bueno perfecto él nació en Guanajuato y muere en la ciudad de México en 1790 es contemporáneo bueno no no es contemporáneo es cien años posterior a este Carlos de Sigüenza y Góngora ¿no? bueno él estudiará en el colegio jesuita de San Ildefonso no hay que olvidar esto que el colegio de San Ildefonso hoy abierto al público fue en su momento un colegio jesuita y en un principio él iba a ser religioso dedicándose a la teología es ordenado en la biblioteca del seminario le conceden becas es pionero a leer un libro que se llama The Logisys The Logisys a ver lo voy a hacer más grande a ver si lo alcanzan a leer ahí está ¿no? creo que ahí ahí ya lo alcanzan a leer o lo hago más grande ok el libro es The Logisys Theologies ¿no? y es una teología con fundamentos científicos ¿no? él va a conocer a un profesor de matemáticas que es Joaquín Velázquez de León un personaje muy importante bueno Bartolache estudiará medicina no se acaba dedicando a la religión como en un principio en la facultad de medicina de la universidad pontificia y se vuelve ayudante Velázquez de León y esto es muy importante ¿no? porque la formación de aquel periodo era una formación integral y un médico tenía que estudiar igual matemáticas igual astronomía entonces con el paso del tiempo se va a convertir en profesor de matemáticas y astrología de la universidad ¿no? se enseñaba ¿por qué? porque la astrología tenía en este mundo virreinal una finalidad específica ¿no? conocer el pronóstico de las enfermedades de acuerdo con los signos zodiacales bueno si yo enseñando muchos años en esta facultad de medicina matemáticas y astrología y en 1669 va a escribir un libro que se llama lecciones matemáticas y va a observar con otro personaje del que ahorita les voy a hablar el cielo y van a hacer algunas observaciones astronómicas ¿no? este es José Antonio Alzate ellos hacen la observación desde el ayuntamiento de México ¿no? que está digamos al sur de lo que es hoy el Zócalo ¿no? y que van a observar el paso de Venus por el disco solar ¿qué es esto? es un fenómeno que ocurre cada determinado periodo de tiempo ciento y pico de años donde es posible con un telescopio ver una pequeña mancha negra que cruza el Sol y esta mancha negra es Venus ¿no? entonces tanto José Antonio Alzate como Ignacio Bartolache hacen esas observaciones el 3 de junio de 1700 bueno aquí no dicen el año creo que es 1769 ¿no? van a seguir haciendo observaciones con otros personajes que son importantes para la astronomía su preceptor Joaquín Velásquez de León y Antonio León y Gama aquí un paréntesis tanto Antonio León y Gama como este José Antonio Alzate son también pioneros de la arqueología es decir en ese periodo no había esa diferenciación que ahora hay ¿no? no había arqueastrónomos ¿no? alguien se dedicaba a la arqueología y se dedicaba también a la astronomía ¿no? y hacen las observaciones del paso de Venus el 25 de marzo y el 10 de abril ¿no? finalmente en ese año Bartolache va a presentar su examen de grado y lo van a entrevistar sobre dos autores fundamentales en la historia de la medicina que son Hipócrates y Avicena recordemos que los libros que se leían en la universidad sobre medicina eran estos viejos libros de el tratado de Hipócrates sobre las enfermedades y el libro de Avicena Avicena que fue un pionero de la medicina en el mundo árabe en concreto en la actual región de Irán y que también hace observaciones astronómicas ¿no? entonces no les parezca raro que gente que estudiaba medicina se dedicaba a hacer observaciones astronómicas ¿no? obtiene el grado de licenciado en medicina ¿no? y luego hará el examen para la posición de doctor ¿no? y tiene mecenas su trabajo es sobre el aforismo de Hipócrates vita brevi sars longa les explico esto es una frase que resume la idea de Hipócrates sobre la medicina y nos dice la vida es breve el arte es largo la experimentación pericolosum ahí sí se las debo judicio difícil el juicio difícil la vida es breve el arte extenso largo el experimento peligroso el juicio difícil y bueno sobre eso es la tesis de doctorado ¿no? y él va a continuar haciendo observaciones acerca de los astros y va a empezar a publicar artículos de divulgación en el Mercurio Volante que es un periódico que servía para la divulgación de las ciencias ¿no? y bueno sigue practicando la medicina sigue haciendo algunas cuestiones relacionadas con la astronomía y en 1773 va a obtener la cátedra de medicinas pero no va a resolver porque el suelo es muy bajo los problemas económicos empieza a vender unas pastillas hechas con fierro empieza a anunciar esto en Náhuatl y las pastillas fracasan ¿no? pero a pesar de eso él funda la Academia de Ciencias Naturales y la Catedra de Química les digo son personajes que son polifacéticos ¿no? y bueno tendrá distintos puestos a lo largo de los años con los distintos virreyes y bueno finalmente él fallece en 1790 siendo uno de los pioneros en astronomía en la Nueva España ahora vamos con el siguiente personaje que es José Antonio Alzate ¿alguien es de Morelos? ¿alguien lleva pues a sus grupos de turistas a Xochicalco? bien pues déjenme decirles que José Antonio Alzate además de ser inventor de ser astrónomo es este personaje vamos a abrir este como tipo cómic ¿no? José Antonio Alzate además de ser uno de los primeros autores de temas de astronomía es un pionero en el estudio de la arqueología y en concreto de la arqueología de Xochicalco José Antonio Alzate es el primero en hacer un plano y unos dibujos de las ruinas de Xochicalco ¿no? a la par de hacer algunas observaciones astronómicas sobre la luna y sobre diversos astros ¿no? ok vamos a este número especial de México desconocido y espero que aquí está ¿no? bueno él es sobrino de San Juan Inés de la Cruz voy a ser más grande el ahí está ¿no? es inventor por cierto del flotador ¿no? de los sinodoros es sobrino de es de San Juan Inés de la Cruz y discúlpenme acá van a aparecer los anuncios inoportunos a ver ahí está ok pero no no me deja espérenme aquí está bueno nace en 1737 es pues pariente indirecto a través de su mamá de San Juan Inés de la Cruz estudia para variar en la red del hipotificio universidad donde estudiará primero artes luego se graduará como bachiller en teología esta es la imagen de Bartolache y aquí ¿qué creen que tiene? una esfera celeste estos son los signos zodiacales y las ubicaciones de los astros ¿no? es un polímata a ver ¿alguien sabe qué significa la palabra polímata? un polímata es una persona como Leonardo da Vinci que tiene habilidades en muy distintas disciplinas ¿no? y este fue el caso de José Antonio Alzate quien era hábil en matemáticas física química astronomía que es lo que aquí nos interesa filosofía ciencias naturales y arqueología además ¿no? entonces él pertenece a un montón de instituciones no voy a profundizar en esto internacionales la academia ciencias de Francia el Real Jardín Botánico de Madrid y les platico un poco de lo que él descubre ¿no? Alzate va a ser uno de los primeros en trabajar con la grana cochinilla si sabe ¿no? la grana cochinilla es un insecto que vive en los nopalitos ¿no? y que cuando lo exprimes te da un color rojo y sirve para teñir entonces él es pionero en estudios de este tipo él hace descripciones de las distintas plantas de la Nueva España bueno aquí una imagen muy bonita de Sor Juana que era como su tía lejana inventa el flotador de agua y como les digo realizará este es el flotador de agua que él inventa ¿no? y que es pues base para el inodoro ¿no? aquí viene los dibujos que él hace es indudablemente muy pues vetado creará varias gacetas con la gaceta de literatura el diario literario escribe mucho de astronomía escribe sobre los eclipses sobre la luna y pues es constantemente censurado por el periodo histórico ¿no? y este libro de observaciones sobre la física y la historia natural es fundamental digamos por algunas observaciones astronómicas y reflexiones que ahí se hacen ¿no? nos dice algunos indiscretos piensan que las noticias que presentan las gacetas son efímeras no es así reviven a cierto tiempo y son el verdadero archivo de que se valen los que intentan escribir la historia de un país ¿no? eso lo escribe él y él morirá en 1799 y va a ser enterrado en el convento de la Merced en la Ciudad de México y como les decía él es un pionero en el estudio astronómico ¿no? y en estas gacetas él escribirá sobre los eclipses sobre la luna etcétera y me encanta esta caricatura pues donde vemos a Ignacio a José Antonio Alzate perdón con su libro y bueno él era religioso hay que señalarlo ¿no? muy bien y vamos con el último personaje del periodo colonial que es importante bueno hay muchos personajes importantes para la astronomía pero es Carlos Antonio un momento de León y Gama ¿alguien le suena? ¿alguien le suena este personaje de León y Gama? ¿alguien le suena? León y Gama es el primero en describir que en el Zócalo hay dos piedras magníficas la Coatlicue y el calendario del sol o piedras del sol que de hecho él determina esto ¿no? pero él sobre todo esperen creo que hay un problema no estoy transmitiendo ya ya está aquí está ¿no? él es un pionero en el estudio de la astronomía y de la arqueología en México ¿no? bueno esta imagen no tiene que ir aquí ¿no? este este es ya les habíamos dicho Carlos de Sibu en Sibu Góngora y esto es lo que escribe sobre los eclipses el eclipse del 6 de noviembre de 1771 me parece calculado en vuestra carta con mucha exactitud la observación es curiosa y pues no fue posible hacerla en este país yo haré que se imprima en las memorias de nuestra academia veo con placer que tiene México en voz un sabio astrónomo esto es para mí un precioso descubrimiento y me será la vuestra una preciosa correspondencia que cultivaré con ardor agradezco vuestra observación sobre la altura del polo respecto a la ciudad de México y la haré insertar en el primer cuaderno conocido nos quedaríamos confesando ser vos el autor antes de Júpiter y me las enviéis yo remitiré las mías en el asunto yo desearía mucho tener un plano de México y saber en qué lugar de la ciudad y saber en qué lugar de la misma hiciste y las observaciones que me has hecho el honor de mandar pero sobre todo quisiera tener de vos una observación de la hora y altura de la marea en cualquier lugar de la costa del sur desde Acapulco hasta Valparaíso celebro sumamente esta ocasión de poderoso para atestiguar cuanto consuelo me ha dado vuestra carta y cuán agradables esperanzas he concebido sobre el adelantamiento de las ciencias esto esta carta se la va a escribir Joseph Geron Lefrançois a Antonio de León y Gama que estuvo haciendo observaciones de los eclipses que hace observaciones sobre la altura del polo quienes nos preguntaban sobre la estrella polar bueno León y Gama en la época prehispánica en la época colonial hace la medición de la altura León y Gama es lector de autores como Newton como Bernoulli y bueno sigue él trabaja con apoyo del virrey Antonio Flores de Maldonado no es mil ochocientos ochenta y nueve esto está mal es mil setecientos setenta y nueve ayuda a Joaquín Velázquez de León en el tribunal de minería y visita si no me equivoco California haciendo trabajos de geodesia matemáticas y astronomía en particular la observación de los eclipses desde Baja California donde en aquel haya época se observaron bueno ya no quiero como continuar nada más aquí muestro cómo se creía que era Baja California que era una isla aquí no demuestra que es una península y vamos al otro tema León y Gama Ivonne no sé si ya están viendo la imagen creo que no no ahí está sí estamos viendo es la página de Arquiloquia Mexicana o la Coatlic sí sí la estamos viendo me parecía que no estaba transmitiendo excelente León y Gama es el primero en describir a la Coatlic y al llamado calendario solar o calendario azteca porque en 1789 ahí me corriges Ivonne si no me equivoco está nivelando el Zócalo y entonces se encuentran dos piedrotas y esas dos piedrotas son la Coatlicue y el calendario del sol y Antonio de León y Gama va a hacer la descripción en un libro que se llama la descripción histórica y cronológica de las dos piedras 1790 1790 bueno un año después 1790 se ubicaban en la segunda puerta del Real Palacio y al norte de aquel conjunto dedicado al comercio llamado el Portal de las Flores ahí encuentran esto es entonces Virrey Revillagigedo el conde de Revillagigedo que impulsa mucho la cultura en la Nueva España y pues influido por Carlos III que estuvo muy interesado en la excavación de Pompeya y Herculano dan la orden de excavar estas piedras que ya habían salido y describirlas y este personaje Antonio de León y Gama el que les he mencionado es el que no solo hace observaciones astronómicas sino hace estas primeras observaciones arqueológicas y de hecho bueno Eduardo Matos dice que pues este es el origen de la arqueología mexicana es complicado ubicar un origen de la arqueología en México pero bueno yo creo que hay varios momentos entonces pues ya saben ustedes de estos astrónomos que eran también arqueólogos y que eran matemáticos y que eran expertos en minería y en mil temas espero bueno que vayamos bien que no se vayan aburriendo Ivonne si quieres aquí podemos hacer una pausa y leer los comentarios o estas cuestiones que puede haber y preguntas ¿no? claro que sí con muchísimo gusto solamente cuando estaba mencionando lo de la grana cochinilla aquí Claudio Raúl Muñoz agregó algunos datos y nos pone la sangre del nopal color rojo carmín el tinte se obtiene del ácido carmínico es extra del nopal de castilla plaga de infección manual para su cultivo conocido como el oro rojo excelente después Carolina García Villa que nos dice que está muy interesante y Marcela Camarena pregunta ¿qué son mecenas? excelente no tengan duda de preguntar cualquier duda que tengan un mecenas es digamoslo así un patrocinador los mecenas eran en general personas de una posición económica holgada que apoyaban artistas y científicos en los siglos dieciséis diecisiete dieciocho ¿no? eso es un mecenas muchas gracias aquí nos dice Marcela gracias doctora Ivonne Arián Soriano dice achiote bueno ese es otro colorante no sé Arián si es en relación con lo de la grana o a qué te requieres anotarnos ahí achiote ¿no? del colorante si es otro colorante es esa es como como pimientitas naranjas pareciera ¿no? y bueno yo solo quisiera también aquí agregarles que se ha mencionado en un par de veces a José Joaquín Velázquez y Cárdenas de León él fue un cosmógrafo y un matemático destacadísimo de hecho fue director del Real Seminario de Minería y en lo que hoy es el Palacio de Minería se hicieron muchos cálculos este edificio al frente tiene un gran torreón que hoy en día es un espacio de laboratorio de restauración pero en su momento incluso estuvo Humboldt en México en 1803 desde ese torreón calcula con exactitud la altura del Popocaté y bueno es un espacio muy importante para todo este desarrollo de la ciencia ahí le reitero esa invitación para ir el domingo o en otro momento al Palacio de Minería porque dentro del palacio está el Museo Manuel Tolzá y ahí tenemos un cuadro enorme de José Joaquín Velázquez y Cárdenas de León así que bueno pues ahí hay otro dato más aparte de las meteoritas Ana Lilia dice José Francisco ¿puedes repetir el nombre? José Francisco o José Joaquín Velázquez y Cárdenas de León no sé la y la cual ¿de qué José? ¿de este? ¿de este director? sí José Joaquín Velázquez y Cárdenas de León y de hecho estoy casi segura porque bueno es que todos estos datos del doctor Martín son fabulosos y nos llevan a estar así como recordando y bajando ideas pero creo que en ese cuadro trae un globo terráqueo a una checaré si tengo alguna foto del cuadro pues también es interesante ¿no? el ver todos estos instrumentos de medición en las épocas te encuentro el cuadro ahorita se los muestro Gon qué bueno que nos comentas y compartes esto porque hay que mencionar algo una escuela que es fundamental para el desarrollo de la astronomía en México es justo la real escuela de minas o sea es fundamental para el desarrollo de la astronomía porque como les decía piensen hace 300 años ¿no? no había todos estos aparatos que hoy tenemos que GPS que estaciones totales entonces ¿cuál era el referente para establecer los puntos? la astronomía los ingenieros en minas tenían que aprender astronomía necesariamente como parte de su formación para ubicar los yacimientos mineros por mil razones y como ven varios de estos personajes sobre todo ya en el siglo XVIII están vinculados con la real escuela de minas ¿no? o sea no es casualidad o con la escuela de medicina ¿no? no es casualidad porque digamos hoy pensamos en una universidad con 200 carreras y no sé cuántas facultades ¿no? no era así siempre ¿no? o sea eran pocas facultades enseñaban teología enseñaban medicina enseñaban derecho y enseñaban ingeniería en minas ¿no? y esto es importante o sea México por las bueno la nueva España por sus características por ser pues un importante exportador de plata y de minerales tiene que desarrollar desarrollar el capital humano para ello y me ha parecido así excelente lo que nos ha comentado Ivonne ¿no? sobre estos pues este director de la escuela de minas ¿no? gracias Ivonne no al contrario de hecho en la entrada del palacio está está su nombre el de José Joaquín Velázquez y Cárdenas de León y también el de un ingeniero de minas de Simapán Hidalgo Andrés Manuel del Río que es el que descubre el el banario ¿no? entonces sí efectivamente pues ese era el centro del saber donde se estaban estando todos estos nuevos conocimientos y que además si no me equivoco Ivonne Andrés del Río es también pionero en ahí hacer algún mapa de un yacimiento arqueológico ahorita se me va el nombre ¿no? pero estoy casi de hecho él está muy involucrado con la arqueología y hasta con la paleontología porque pues como no había libros había que hacerlos hace un manual de orictognosia donde pone algunos fósiles ¿no? de plantas de animales y bueno pues él descubre este nuevo elemento en la tabla periódica porque decía que el plomo de Simapán estaba verdoso y hasta que no logra separarlo y le da esta muestra al varón de Humbold para que él lo lleve a Europa pero desafortunadamente antes de que él regrese con este hallazgo otro alemán de Arquido Zefron lo descubre y es a él a quien se le da el crédito bueno generalmente a ver este es el palacio de minería ¿no? así es así es nos estás hablando vamos a verlo en una imagen más grande y bueno de veras para mí es importante hablar de la historia de la ciencia en México porque pues muchas veces pensamos no pues casi que todo llegó por osmosis o que aquí no se desarrollaron cuestiones ¿no? y estamos viendo que en distintos periodos prehispánico colonial pues el pensamiento siempre se estuvo desarrollando ¿no? la observación científica etcétera bueno híjola bueno creo que todavía hay tiempo vamos ahora a pasar a hablar del siglo diecinueve ¿no? lo primero que hay que señalar es que del siglo diecinueve tenemos menos menciones por múltiples razones ¿no? pero aprovecho voy a aprovechar para compartirles mi tesis de doctorado y bueno alguien me decía ahí que si les podía compartir la tesis con mucho gusto se las comparto tanto la licenciatura como la doctorado porque ahí hablo de un personaje indígena del siglo diecinueve que está relacionado con con la astronomía y ahorita vamos a explicar por qué entonces déjenme abrir denme un minuto nada más déjenme abrir el el archivo aquí está bueno el texto del doctorado es un trabajo de historia y astronomía en Baja California ¿no? ya les les compartí algunas imágenes de aquí pero ahora quiero hablar del siglo diecinueve y de un personaje que se llama Jatini ¿no? a ver espérenme un momento vamos a hablar sobre Jatini ¿quién es Jatini? bueno Jatini conocido como Perro Negro es un líder kumiai que encabeza las rebeliones en contra de los dominicos ahorita voy a explicar un poquito sobre esto ¿no? nada más déjenme encontrar el la mención pero bueno comento ¿no? el siglo dieciocho el final del siglo dieciocho verá el inicio del proceso de digamoslo así colonización de Baja California ¿no? bueno creo que es más fácil que les muestre las imágenes ahorita espérenme aquí está listo bueno ahorita explico unas imágenes arqueoastronómicas son de otro tema aquí está este es el mapa que les quería compartir ¿no? este es lo voy a agrandar es un mapa de Baja California de los últimos territorios que fueron colonizados y que de hecho ya no son los españoles sino es gente criollos y mestizos que nacen en la ciudad de México como Joaquín de Arrillaga que van a hacer estos procesos de colonización una vez que los jesuitas son expulsados de la península se invitará a otras órdenes a evangelizar la península ¿y cuáles son esas órdenes? en toda la parte sur en Baja California los dominicos que irán fundando misiones en distintas partes como por ejemplo aquí en San Pedro Mártir en Santa Catarina y en distintos lugares en segundo lugar los franciscanos en la región de California ¿no? muchos de los nombres aquí en esta zona bueno ay no le atino bueno allá aquí en la zona de California vamos a tener misiones franciscanas ¿no? y esto es importante para lo que voy a explicar de la astronomía indígena en el diecinueve porque son estos misioneros en el siglo diecinueve quienes van a dar cuenta de los conocimientos indígenas astronómicos de estos pueblos ¿no? bueno me regreso aquí está Santa Catarina que es el pueblo habitado por la comunidad indígena Pai Pai ¿no? Santa Catarina voy a agrandar un poco más para esperando que se vea mejor a ver ¿ya se ve mejor? sí, sí se ve bien sí ahí está bueno aquí en Santa Catarina José de Arrillaga un criollo nació en Ciudad de México descubre un paraje que señala él es muy rico en recursos entonces comunica esto a los dominicos y ellos fundan su misión ahí el objetivo de los dominicos era llegar hasta la región del Colorado que es esta zona ¿no? hasta el río Colorado pero nunca lo logran la última misión que se construye es la de Santa Catarina aquí abajo en San Pedro Mártir se construyen otra misión la misión de San Pedro Mártir y me han contado algo muy particular dicen que la zona que está la misión crecen unas vides silvestres y mucha gente piensa que estas vides silvestres pues fueron las vides que introdujeron los dominicos y que se quedaron allí ¿no? porque pues ya la región está abandonada ¿no? bueno regreso entonces las misiones también se van a construir misiones más al norte cerca de lo que actualmente es Ensenada todas estas misiones digamos que juntarán a los indígenas de la región a finales del 18 principios del 19 y esta es la historia de Jatining Jatining era un chico que va con sus padres a pescar como se hacía siempre a las costas de Baja California y es atrapado por los padres dominicos y llevado a una de las misiones la que está cerca Ensenada entonces en este proceso pues él sufre muchísimo es el padre Félix Caballero lo tienen en condiciones muy difíciles se da cuenta de las difíciles condiciones de las comunidades y después de muchos intentos logra escaparse y se va a esta zona de la sierra ¿no? donde vivían los kumiai hay que recordar que en esta zona de Baja California viven cinco pueblos indígenas los kumiai los paipay los cual los quiligua y los cucapá que viven cerca del río bueno Jatining teniendo una idea de que hay un enojo por parte de las comunidades indígenas encabeza una rebelión en contra de los padres ¿no? la rebelión comienza en 1834 o sea vean como los tiempos de Baja California son distintos ya había ocurrió la independencia en México y seguía habiendo misiones en Baja California las comunidades se van a rebelar en 1834 y bueno medianamente triunfa la rebelión pero el final del periodo misional ocurre en 1840 cuando las comunidades van a tomar las principales misiones y en concreto la misión de Santa Catarina y la misión de Santa Catarina es importante porque era como el centro desde el que digamos se llegaba a las demás demás misiones bueno ¿qué tiene que ver la astronomía con esto? aquí viene hacia 1870 cuando el entonces gobernador de Baja California entrevista a Hattini le pregunta tú traes una vara y yo siempre veo que tienes esa vara ¿qué significa esa vara? y Hattini le responde esta es una vara que me entregaron cuando me convertí en líder de mi gente y cada línea representa una luna llena desde que me convertí en dirigente ¿no? es decir hay un elemento astronómico que forma parte de la legitimidad del liderazgo de Hattini que encabeza todas estas rebeliones ¿no? y cuando vamos leyendo pues los distintos textos de Rojo que es el gobernador de ese momento en Baja California y que entrevista a Hattini empezamos a darnos cuenta un poco de las dimensiones simbólicas de las dimensiones astronómicas que formaron parte de estas rebeliones una vez que los misioneros son pues vencidos ejecutan a los padres y una serie de historias las comunidades regresan a estos territorios y siguen con una pauta de vida cazadora recolectora en la que la astronomía forma una parte muy importante ¿no? y después de esto va a ocurrir un fenómeno que es la rancherización de los pueblos indígenas y la indianización de los rancheros el gobierno mexicano empieza a tratar de poblar estas zonas y entonces empiezan a llegar migrantes de distintas partes del interior de México estos migrantes no pueden sobrevivir en el territorio sin ayuda de las comunidades indígenas incluyendo los saberes astronómicos entonces hay una mimesis ahí donde los rancheros se indianizan al aprender estos saberes y las comunidades indígenas se rancherizan al adoptar elementos como el caballo como el modo de vida vaquero como el modo de vida ganadero ¿no? en esta región y la astronomía es indudablemente parte de esto y es y ahí termino la historia porque si no me voy a extender también un momento en el que empiezan a llegar a estas zonas ahorita les muestro empiezan a llegar los pioneros que están buscando el oro de Baja California la fiebre del oro no solo se dio en California se dio en Baja California y se da en esta zona la primera capital del estado es este lugar que se llama Ojos Negros que era conocido como Real del Castillo era más importante que Ensenada Tijuana y Mexicali Tecate llegó a tener cinco mil habitantes y acá para abajo ahorita les voy a mostrar en otro mapa se encuentra un a ver espérenme déjenme ver si aquí aparece se encuentra un sitio arqueológico más bien un sitio histórico arqueológico que es la mina del Álamo la mina del Álamo aquí está es esta mina del siglo diecinueve fue fundamental porque las comunidades indígenas tenían interacciones con esta zona ¿qué tiene que ver la astronomía aquí? bueno se relata que las comunidades bajaban a intercambiar productos y que sobre todo los domingos en la tarde algunas personas de las comunidades contaban historias a cambio de harina o a cambio de algunos elementos tabaco licor etcétera y pues la hipótesis que yo tengo es que es muy probable porque todavía existen que haya habido historias de carácter astronómico que se contaban allí sin embargo el siglo diecinueve en general es uno de los siglos de los que menos conocemos sobre saberes astronómicos bueno y ahora conocen un poco de la arqueología y de la historia de Baja California y de la relación con la astronomía en el siglo diecinueve ¿no? hay que decir que las comunidades indígenas siguen teniendo en este periodo conocimientos astronómicos y un ejemplo de ello es el trabajo que hace Lundholtz ¿saben quién es Lundholtz? bueno estamos hablando de treinta años después de lo que les estoy relatando Carl Lundholtz es un explorador noruego que llega al norte de México y llegará hasta Nayarit y Jalisco y que hace una serie de trabajos arqueológicos etnográficos en estas regiones entonces Lundholtz va a registrar en el siglo diecinueve constelaciones de los pueblos indígenas en concreto de los huicholes resulta que los petrogravados de los que hemos estado hablando en esta en esta sesión los petrogravados tienen también su registrar petrogravados que están representando las constelaciones él es Carl Lundholtz ¿no? y Carl Lundholtz va a dar cuenta de constelaciones en el mundo rara perdón en el mundo huichol a ver esperen un momento déjame ver si lo encontramos porque estas imágenes están en el Museo de Antropología en la sala etnográfica de los huicholes y es esta imagen no se va a ver muy bien disculpen ustedes no tengo una mejor imagen si la tuviera pues desde luego que se las compartiría y ahí va si alcanzan a ver esta es una piedra que encuentra Lundholtz con petrogravados que tiene constelaciones y Lundholtz va a identificar distintas constelaciones una de ellas y para variar es el alacrán pero hay otras imágenes de constelaciones la piedra no sabemos dónde está no sabemos si se conserva o no pero Lundholtz tanto en sus trabajos de campo como en diversos artículos reproduce esta imagen de una piedra huichola del siglo XIX con constelaciones bueno estos son los indicios que tenemos de astronomía indígena en el siglo XIX es evidente que esos saberes existían porque si no no habría saberes astronómicos en los pueblos indígenas y vaya que los hay pero entonces ¿qué sucede? pues que no hay un muy fuerte interés de los investigadores de este periodo por el registro de los saberes astronómicos y que necesitamos hacer mucha más investigación un ámbito un área donde necesitamos investigar más es en la astronomía indígena del siglo XIX o sea ustedes ven que me extendí en el periodo prehispánico en el periodo colonial y ahorita hablamos cinco minutos ¿no? del siglo XIX no hay mucho y este es todo todo un reto ¿no? bueno quienes lleven a visitantes a nuestra antropología pueden visitar las ales de Cora y Huichola y van a encontrar estas imágenes y de hecho como vamos a ver mañana de nuevo empiezo a introducir ¿no? para dejar el gusanito para mañana vamos a ver mañana constelaciones indígenas contemporáneas y veremos desde luego algunos elementos astronómicos del mundo huichol contemporáneo ¿no? o huirarita ¿no? bueno ok ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la astronomía del siglo XIX la astronomía científica no sé si quedan dudas hasta aquí ¿no? ¿no? perfecto está está solamente levantando la mano Marcela Camarena adelante Marcela por favor hola buenas noches arqueólogo arqueóloga doctor no me queda claro dónde se cruzan la astronomía con la recolección y la caza entiendo por ejemplo la siembra la cosecha pero en la recolección y la caza ¿en dónde? perfecto excelente pregunta bueno es que perdón a veces yo asumo cosas ¿no? ok voy a explicar me vuelvo aquí a a la tesis del doctorado y les voy a mostrar unas imágenes que espero que estén aquí no sé si están antes a ver donde voy a mostrar la relación un poco de la astronomía con la caza y la recolección debe estar más adelante bueno de una vez empiezo a explicar la pesca está relacionada con las mareas en las mareas muertas y en las mareas vivas vas a tener distintos tipos de especies ¿no? presentes entonces realmente para esta recolección no estoy encontrando mis imágenes sobre la pesca bueno aquí está una imagen de la recolección esta nos va a ayudar ¿no? bueno en la pesca tú no puedes pescar en cualquier momento ¿no? las mareas relacionadas con la luna tienen que ver con el tipo de especies que encuentras y en concreto las sociedades pescadoras recolectoras pescaban en los ciclos de las mareas muertas porque es cuando el mar se ha recorrido un poco más y puedes encontrar especies de manera sencilla en la playa que de otra manera no encontrarías por otra parte hay especies de peces que siguen como los ciclos de la luna y entonces es más fácil poderlos pescar en periodos de ciclos de la luna ahora vamos con la recolección entre los pueblos pescadores cazadores recolectores existe toda una idea con respecto a que hay una conexión entre los ciclos de las placas y que de hecho la hay y la luna entonces la recolección de plantas sobre todo plantas medicinales esta es la salvia que es una planta que es utilizada con fines medicinales entre las comunidades indígenas de Baja California es una planta que se supone que se tiene que recoger en periodos específicos de los ciclos de la luna porque de lo contrario pierde las propiedades medicinales ¿no? entonces ¿cuál es la relación con la astronomía? que los ciclos de la luna van a marcar ciclos de pesca y recolección y hasta donde entiendo también ciertos ciclos de cacería porque hay especies que parece que salen más durante la luna llena o la luna nueva ¿no? no sé si con esto responde a tu pregunta muy bien muchísimas gracias doctor me trae a la mente ahorita por ejemplo la mayor agregación en el mundo de tiburón ballena de igual manera tenemos mayor avistamento cuando hay luna llena porque desoba el bonito y están como locos comiendo caviar tiene mucho sentido muchísimas gracias sí bueno aquí qué bueno que haces el comentario de los tiburones tengo una amiga que es bióloga marina ¿no? trabaja en La Paz y entonces ella estuvo un tiempo trabajando en las Islas Galápago y me contaba de la relación de los ciclos de la luna llena con el avistamiento de tiburones en las Islas Galápago y que los pescadores de allá sabían justamente en qué momento era entonces ahí está ¿no? lo que les mencionaba en la primera sesión ¿no? que hoy sabemos que hay ciertas especies de tortuga que se orientan por dos motivos bueno tal vez más uno por temas del magnetismo de la tierra y dos por temas relacionados con las estrellas que se han hecho observaciones que como que seguían por ciertas estrellas que son visibles sin hadas no muy lejos de la superficie bueno sí del mar ¿no? entonces esto que nos cuentas totalmente refuerza esto que comentamos ¿no? y los pueblos cazadores pescadores recolectores conocían esto ¿no? de hecho un compañero nos mencionó el lunes o el martes que en el mundo maya se casa el tepe cuincles solo en luna llena ¿no? entonces pues por ahí va ¿no? y pues ojalá que en una siguiente charla si es que vuelva a haber un chance de platicar aquí con ustedes podremos profundizar en estos temas en estas cuestiones pero bueno creo que ya está contestado vamos a seguir con el siglo diecinueve ¿no? y pues ya trataré de ser breve porque creo que ya todos estamos cansados yo llevo en actividades de las nueve de la mañana supongo que la mayoría de ustedes también entonces vamos a ir cerrando bueno el siglo diecinueve mexicano es un siglo muy activo en la astronomía ¿no? por varias razones ¿no? unas de estas razones déjame encontrar el libro aquí está tiene que ver a ver con una expedición que se lleva a cabo en Japón de astrónomos mexicanos y de eso es de lo que vamos a hablar ahorita ¿no? es la la comisión mexicana Japón de mil ochocientos mexicanos setenta y cuatro ¿no? la comisión mexicana a Japón de mil ochocientos setenta y cuatro y el paso de ven bueno aquí está ¿no? entonces voy a explicar un poco esto y vamos a hablar de la de la comisión y de los alcances de de esto y los aportes para la astronomía mexicana bueno aquí está muy bien voy a comenzar con la foto de los miembros de la comisión está francisco francisco díaz y covarrubias y hay otros personajes no lo bueno no recuerdo ahorita los nombres y no lo alcanzo a leer en mi libro porque estoy a oscuras es bueno una ahorita había un mensaje perdón me me distraje es una comisión de astrónomos de especialistas en topografía y en fotografía que es enviada a Japón en el año de mil ochocientos setenta y cuatro porque desde Japón se va a ver un fenómeno astronómico que ahorita voy a explicar que es el paso de Venus a través del sol ¿no? y explico un poco el la razón de esta expedición ¿quién estaba gobernando en mil ochocientos setenta y cuatro? a ver si se acuerdan Lerdo de Tejada ¿no? entonces es un periodo donde después de algunos años empieza a haber estabilidad en el país esto permite que se empiecen a recuperar las distintas actividades entre ellas las actividades astronómicas está a punto de fundarse el observatorio astronómico de Tacubaya en ese momento hay un observatorio astronómico en el castillo Chapultepec y la astronomía está sirviendo en México para marcar los límites de los estados para ubicar los poblados está teniendo a través de la Secretaría de Fomento un auge práctico ¿no? bueno en ese momento hay una carrera que es la carrera de ingeniero geógrafo ¿qué es el ingeniero geógrafo? se encarga justamente de por medio de una serie de elementos astronómicos topográficos cartográficos ubicar puntos exactos en este periodo es muy importante ubicar cuáles son las fronteras dónde están las fronteras de México realmente es muy importante ubicar dónde están las fronteras de los estados y una serie de cuestiones bueno un equipo de esta comisión de fomento de ingenieros geógrafos y de astrónomos tiene noticias hacia 1872 de que se va a presentar en la mitad del mundo el paso de Venus por el Sol y entonces se acercan con el secretario de fomento y se acercan con Lerdo de Tejada si quieren ahorita les muestro una imagen seguramente se van a acordar es un señor que también tiene un peinado estilo Benito Juárez que es el sucesor de Benito Juárez y que si no le hubiera dado el golpe de estado Porfirio Díaz hubiera sido no el porfiriato sino el lerdato ¿no? es él y Lerdo de Tejada está interesado en tener una presencia científica académica de México y del mundo entonces les otorgan los raquíticos presupuestos que tenía el país se los otorgan una parte de este dinero para que la comisión viaje a Japón bien ¿qué es lo que se va a observar? el paso de Venus por el Sol y explico si se ve bien ahí ¿verdad? ok esta foto es la que tomó la comisión mexicana este es Venus y este es el Sol obviamente se toma por una media una serie de filtros y son fotos pues evidentemente mucho más digamos menos sofisticadas que las que les mostré anoche ¿no? que estas son con toda la tecnología bueno estas son con la tecnología de su época el paso de Venus por el Sol era muy importante en el siglo XIX porque en esa época no se tenía con exactitud la distancia del Sol a la Tierra ni la distancia de Venus al Sol ni mucho menos entonces estos fenómenos servían para poder conocer las distancias del Sol a la Tierra las distancias del Sol a Venus y cómo se movía y se comportaba Venus cómo era Venus ¿no? bueno por esta razón es un fenómeno importante la Comisión Mexicana llegará a Japón llegará en concreto si no me equivoco a Nagasaki que es donde van a establecer su su laboratorio y en Nagasaki esta comisión va a llevar a cabo este tipo de observaciones ¿no? piensen que son fotos que funcionan con pólvora que son fotos que tienes que tener mucho tiempo hacia el objetivo para que la fotografía salga ¿no? y que además de eso esto tiene que pasar por un telescopio ¿no? bueno muy bien y este es repito la comisión este es Francisco Bulnes y si no me equivoco él es Díaz Covarrubias ¿no? no me acuerdo ahorita el nombre de los otros científicos que acompañaron en este viaje que hay que señalar es la primera vez que México establece relaciones diplomáticas con Japón la comisión científica sirve también como una suerte de embajada de México en Japón bueno la comisión regresa está un tiempo allá y cuando regresan y están trabajando en la publicación estalla el golpe de estado de Porfirio Díaz en contra de Lerdo de Tejada y de pronto cae el gobierno de Lerdo esto obliga a la comisión a publicar a la brevedad porque saben que por haber sido patrocinados por Lerdo de Tejada es altamente probable que el gobierno porfirista en turno les eche en cara que se fueron a pasear a Japón y que se gastaron los dineros públicos el resultado es que la primera publicación internacional sobre el paso de Venus por el sol de 1872 la hace este grupo de mexicanos y esta es una investigación pionera y este es el libro que ellos publican viaje de la comisión astronómica mexicana a Japón que sale en el año de 1876 bueno es para mí una historia tan fascinante como ya hablaremos de la astronauta mexicana de origen mexicano que está en Estados Unidos actualmente en la NASA son historias similares es una historia que me gusta mucho bueno con esto hablamos un poco de la astronomía en el 19 pero voy a regresar bueno esta es la secuencia voy a hacerla más grande aquí se observa como con el paso de las horas Venus va pasando a través del sol y aquí viene ¿por qué razón esto no se pudo observar desde México? porque en México era de noche y el fenómeno solo se podía ver en la parte del mundo donde era de día ¿no? años después ya con apoyo de Porfirio Díaz van curiosamente a Baja California y vuelven a hacer el registro del paso de Venus por el sol pero digamos que el evento en la historia de la ciencia mexicana que tiene mayor impacto es este ¿no? la visita de la comisión a Japón bueno vamos ahora a pasar a hablar sobre dos observatorios del siglo XIX en el castillo de Chapultepec se instaló el primer observatorio astronómico digamos propiamente dicho científico de México voy a compartirlo enseguida ¿no? y es este ¿no? o sea seguramente quienes van allá al castillo de Chapultepec han visto este elemento ¿no? bueno pues es el observatorio del castillo de Chapultepec ¿no? voy a hacerlo un poco más grande y dice en 1878 el observatorio meteorológico y astronómico de México fue trasladado al torreón conocido como Caballero Alto en el castillo de Chapultepec donde se colocó una gran cúpula para que se pudieran realizar observaciones astronómicas hay que recordar bueno que un observatorio previo estaba en Palacio Nacional ¿no? este es el espacio lo voy a hacer más grande donde se ubica el el observatorio ¿no? ahí está ok bueno muy bien ahora esta es una foto si no me equivoco en 1885 del interior del observatorio piensen que es una época en la que no hay luz eléctrica la luz eléctrica llegará a finales del 19 a la Ciudad de México y al país ¿no? finales del 19 principios del 20 un un dato interesante ¿no? entonces en ese momento no hay contaminación lumínica y es posible realizar las observaciones desde el castillo de Chapultepec no obstante la Ciudad de México crece y sigue creciendo y entonces hay una necesidad de trasladarlo a las afueras de la Ciudad de México y se va a trasladar a una zona que era la casa pues digámoslo así de los la zona donde vivían los grandes ricos del porfiriato que es el que es Tacubaya ¿no? donde tenían sus fincas además de en la Roma que vivían en la colonia Roma los grandes digamos hacendados la gente acaudalada ¿no? y se construye el observatorio astronómico nacional de Tacubaya esta foto es de Lina es parte de la la fototeca de Lina y me encanta ¿no? porque aquí se puede apreciar muy bien ese observatorio ahora les debo pero ahorita les digo les debo el año en que fue fundado este observatorio ¿no? entonces ahorita les digo no lo recuerdo aquí está bueno este es una foto del eclipse anular de Sol hay tres tipos de eclipses solares ¿no? el eclipse parcial el eclipse anular y el eclipse total el eclipse anular es cuando las distancias entre el Sol y la Luna no permiten que la Luna cubra completamente al Sol y se forma un anillo por eso se llama eclipse anular y esto ocurrió en el año de 1901 y se vio desde la Ciudad de México y es tomado lo hago un poco más grande ahí está por el Observatorio Nacional de Tacubaya ¿no? los astrónomos de Tacubaya y el observatorio que alguna vez existió ¿no? esta es la imagen del observatorio voy a tratarla de hacer más grande para que la puedan apreciar mejor a ver me dicen ¿ya la ven ahí mejor? ¿no? se ve bien doctor si se ve bien excelente son las distintas cúpulas que se utilizan para distintos tipos de observaciones y bueno este observatorio desaparece en 1947 ¿no? porque se funda el observatorio Tonantzin Tla en Puebla ¿no? pero fue el lugar donde se produjo el conocimiento astronómico en México desde finales del diecinueve cuando se va a trasladar del palacio bueno perdón de allá de Chapultepec para Tacubaya ¿no? va a comenzar con el segundo tránsito de Venus que es visible en México en mil ochocientos ochenta y dos y tras el éxito de la ciencia mexicana en mil ochocientos setenta y cuatro convencen a Porfirio Díaz de construir un observatorio ¿no? para poder hacer la observación del paso de Venus ¿no? ya no queda nada del observatorio porque desafortunadamente lo derrumbaron para dar lugar a la prepa cuatro ¿no? pero tenemos las fotos ¿no? de cómo era este observatorio es una lástima ¿no? esta falta de valorización del patrimonio un observatorio es parte del patrimonio ¿no? y aquí pueden ver dibujos e imágenes de los telescopios que tenían allá ¿no? o sea los telescopios que hoy tenemos pues son mucho más sofisticados que esto que se podía tener en aquel periodo ¿no? incluso los que ustedes pueden comprar como para sus niños o diferentes cosas ¿no? de este esta foto no sé de qué es aquí si ven este es no sé si es el sol o es un planeta que se ven los los satélites ¿no? o sea aquí vemos estas fotos y bueno aquí no nos dicen de dónde son pero bueno vamos a ir ya cerrando ¿no? entonces después de haber hablado de este observatorio que desafortunadamente pues ya no existe y que está estaba donde ahora está la prepa cuatro voy a hablar del último fenómeno astronómico de la noche el cometa de 1910 no sé si alguien haya leído el libro de de Agustín Yáñez se me fue el nombre Al filo del agua Al filo del agua te describe te describe este fenómeno que es visto en distintas partes de México y es el paso del cometa Halley en 1910 y que muchos consideraron como el augurio de la revolución mexicana ¿no? bueno ya voy voy a cerrar esta es una foto del cometa Halley en 1910 esta es una portada de una estampa francesa donde se anuncia ¿no? el bello perdón el bello cometa Halley pero este cometa vean por ejemplo esta foto se me hace increíble ¿no? no alcanzo a ver dónde es la avenida Broadway bueno Five Avenue and Broadway es Nueva York en el 20 de mayo de 1910 y vean o sea es algo extraordinario de una Nueva York que ya no existe ¿no? indudablemente donde había menos contaminación lumínica donde las casas eran muy distintas también estas las derrumbaron y se ve este cometa el cometa Halley esta imagen si no me equivoco la toman del observatorio de Zacatecas del cometa Halley en 1910 y es otro astrónomo Valentín Gama quien creo que hace esta foto porque recuerdo ya haberla visto antes y esta esta imagen adivinen quién la hace nuestro querido amigo maravilloso artista Posadas Posadas hace esta pues caricatura sobre el cometa y el espanto que provoca en México ¿no? hay que señalar que por una parte las sociedades astronómicas de ese periodo hacen mucho trabajo de divulgación para explicar qué es el cometa Halley pero que por otra parte este cometa fue tomado como el anuncio de la revolución de 1910 y de lo que se venía en los años posteriores ¿no? a mí me encanta esta imagen Posadas se me hace pues uno de los grandes artistas de la historia de México y me encanta indudablemente este grabado ¿no? esta caricatura y aquí pueden ver ustedes algunos de de los anuncios dice dos horas estaremos sumergidos en la cauda del cometa Halley ¿no? había gente que vendía pastillas para combatir el cometa Halley ¿no? y su influencia maligna había quien afirmaba que al pasar el cometa Halley por la tierra iba a producirse una situación terrible de un gas y que íbamos a morir ahogados por el gas metano ¿no? y hay estudios aunque no me crean de historiadoras historiadores sobre el cometa Halley de 1910 y cómo fue recibido por el público mexicano ¿no? aquí vemos otra otra imagen y bueno pues aquí yo concluiría la sesión de hoy vamos obviamente algunas preguntas este es otro tema déjenme dejar de compartir ahí está listo entonces no sé si hay dudas sí doctor pues nos vamos ya por la hora rápidamente al chat Gerardo Aguilar dice todo al 100 explica muy detallado Marcela Camarena agrega cierto gracias doctor Gerardo Aguilar arqueólogo usted ha oído del mural de Mayapán cree usted que los mayas entendieron que Venus se cruzaba con el sol cuando no lo podían observar no lo sé o sea ahí también tengo que aceptar que es un tema que desconozco ¿no? no he escuchado el mural de Mayapán me gustaría leer sobre esto y no sé si los mayas hayan llegado a conocer el tema del paso de Venus por el sol ¿no? no lo sé gracias Ali Burgos solo como comentario sabía sabía que sobre las mareas muertas le llaman algunas personas cuando el mar está plato o sea es más fácil pescar las mareas altas o con más movimiento no es tan fácil pescar también algunos pescadores esperan un día después de haber marea alta o con mucho oleaje para pescar tampoco es bueno pescar en luna llena porque aguada o se pudre la carne del pescado bueno esto que me comentas me parece extraordinario hay que aclarar que en cada zona y en cada región hay distintos saberes y distintas creencias sobre la luna hay lugares donde pescan en luna llena hay lugares donde no y qué bueno que nos dices esto de hecho esto me recuerda algunas cosas la idea justamente en algunas comunidades de que la luna llena pudre la carne o no debes por ejemplo de castrar a un chivo en este periodo de luna llena hay otros lugares donde es al contrario y el significado es que es el momento en el que hay que hacer ciertas actividades muchas gracias por el comentario sí o sea a lo que me refería a lo mejor era que en la luna digo en la marea muerta es más fácil poder pescar cierto tipo de especies creo que eso fue el comentario que les hice pero bueno seguimos gracias sí gracias bueno después Tomás Navarro pide si puede repetir los tres tipos de eclipses solar y sobre ello Estefany escribe parcial anular y total sí parcial anular y total Samuel Canché muy bien toda la práctica profe gracias Omar Trujillo las creencias de pesca con luna no se puede porque el pez está activo César Castillo actualmente al observar las estrellas se pueden ver luces que aparentan cruzar entre las estrellas posiblemente satélites ¿hay algún registro en los inicios de observación astronómica en México que se haya observado algo similar? no lo sé los registros evidentemente de los astrónomos del 19 y de inicios del 20 son sobre el sol los planetas ciertas nebulosas algunas de las fotos que les mostré y de satélites pues ya sería muy tardío ya sería pues una vez que el ser humano conquiste el espacio después de 1950 que estas cuestiones se verían lo que sí sigo insistiendo en relación con lo que hablamos en la primera mitad de la clase las famosas bolas de fuego las luces las etcétera etcétera que pues se reportan en todos los periodos ¿no? pero no se reportan en el cielo sino se reportan en la tierra ¿no? como alguien ahí decía ¿no? como a ras de tierra en fin sí adelante gracias pues cerramos con el último comentario de Rosita Baselis de Palenque que dice excelente contenido doctor agradecemos todo su interés en retroalimentar nuestros conocimientos aquí en la zona maya se cuenta que cuando hay luna llena las serpientes como la nautaca no pueden ver y los campesinos mayas no pueden ser mordidos por ellas sus ojos tienen como nubes que interesante bueno miren quiero comentarles algo y a ver si ustedes bueno quien quiera obviamente yo ando tratando de compilar digamos que saberes conocimientos sobre la luna saberes populares de distintas partes del país veo pues que el grupo es de personas de distintas partes del país entonces si algunos quisieran pues compartir algunos de estos saberes de estos conocimientos yo estaría muy contento ¿no? por ejemplo mis estudiantes en Chihuahua me contaban que los metates no se hacían más que en luna llena porque si se hacían en otro momento se rompían ¿no? esto que ahorita pues incluso se dio como para polémica de cuando se pesca es muy interesante porque veo distintos conocimientos y saberes relacionados con la pesca y esto me interesa particularmente de la relación luna-pesca ¿no? entonces si más bueno esto de anuncio lo repito quizás al final del curso mañana también si alguno de ustedes quisiera compartirme esto pudiéramos incluso hacer una videollamada o platicar con varios de ustedes y pues nos pasamos los datos se lo recuerdo mañana y el el sábado ¿no? de acuerdo doctor muchas gracias pues con eso cerramos nuestra sesión de hoy vámonos a descansar mañana continuamos muchas gracias nuevamente por todo y gracias a todos los compañeros presentes hasta luego la sesión la sesión